Ya estamos al aire. Bien. Muy buenas tardes a todas y todos en nombre de la Comisión Organizadora. Hoy día tenemos las últimas siete presentaciones de las universidades que constituyen la agrupación de universidades regionales AUUR. Y con un periodo de receso de 10 minutos entre medio y además vamos a tener dos momentos de pausa para comentarios y preguntas. Y para finalizar, y les recuerdo por favor a todos los que puedan participar, al final de la jornada, aproximadamente a las 17.30 horas, vamos a tener el plenario final de las jornadas y vamos a tener un periodo para discutir y conversar sobre algunos de los planteamientos que se han estado desarrollando en estas tres días de jornadas universitarias por los patrimonios regionales y que justamente aportan o buscan aportar al proceso constituyente que estamos viviendo actualmente en el país. Así que luego de hecha esa breve introducción a lo que va a ser esta tarde de trabajo, quisiera dejar a Alejandro Arianna, que presentará el trabajo de la Universidad de la Serena. Adelante, Alejandro, no sé si vas a compartir tu PowerPoint. Sí, buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla mejor. Vamos a poner ahí la presentación y vamos a tomarnos el tiempo para ajustarnos. 15 minutos, ¿no es cierto? Sí, 15 minutos y si te pasas un poco te voy a hacer una seña o te voy a interrumpir brevemente, ¿ya? Perfecto. Ahí me tira la oreja. Bueno, voy a presentar, mi nombre es Alejandro Arianna, soy director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de la Serena y quiero presentar una reflexión respecto de los patrimonios regionales vistos desde una perspectiva territorial. Cómo desde el territorio podemos considerar esta diversidad de patrimonios a través de la universidad y tomando el nombre de esta jornada, que son las cartografías. La pregunta es cómo abordar de forma integral la diversidad de los patrimonios del territorio regional. Ya hemos visto en las jornadas anteriores la alta diversidad que hay en nuestro país y dentro de todos los territorios. Tenemos acá un mapa, ¿no? Una imagen central y tal de dónde estamos situados. Pero sin embargo es difícil encontrar la región de Coquimbo en esta continuidad territorial. Al lado del mar, ¿no es cierto? Colgando de la cordillera. Y ahí aparece el polígono que es nuestra región. Vemos lo artificial que aparece esta delimitación. Pero sin embargo esto es lo que tenemos que trabajar. También somos parte de un sistema de ocupación del territorio, de un vecindario. Condicionado por la geografía y también por ese límite, ¿no? Ese límite artificial que divide el espacio y que nos hace concentrarnos en esa parcela. Eso es un punto de partida. Lo otro es mirarlo hacia adentro, ¿no? Dentro de ese polígono, ya asumiendo el polígono, nos damos cuenta que hay muchas capas, ¿no? Que hay muchas dentro del mismo territorio, que en singular, no es cierto, que a escaso, aparecen todas estas niveles, todas estas capas, que desde distintas disciplinas universitarias vamos al territorio, encontramos esos valores y, ¿no es cierto? Investigamos, difundimos, enseñamos, formamos, no sé qué, todo lo que se ha conversado. Voy a pasar en una visión panorámica. Por estas disciplinas sin pretender agotar ni decir todo lo que se hace, porque sería muy extenso. Pero es muy interesante cómo se van encadenando, relacionando unas con otras, cada una de estas dimensiones. Desde reconocer que los cielos oscuros del norte chico, nosotros, son un patrimonio, postulado incluso, necesito un proyecto ahí para postularlo como patrimonio de la humanidad, y el rol que tiene la universidad para difundir los valores de ese cielo, para relacionarlos con otras disciplinas como el turismo, para relacionarlos con estudios etnográficos y arqueológicos, incluso con la biología. La última imagen, ¿no es cierto?, dice ahí cómo los antrópodos se ven afectados por la contaminación lumínica, y cómo el patrimonio natural, que son los cielos oscuros, puede estar vinculado con el patrimonio de la biodiversidad. Y así paso a la segunda diapositiva, en que la diversidad y el patrimonio natural. La región de Coquimbo es una de las 25 zonas del mundo con mayor biodiversidad, y eso no lo sabe ni siquiera la gente que vive en la región de Coquimbo, porque hay mucha gente que piensa que es seca, desértica y que hay poca vida, y que, ¿no es cierto?, tengamos esa biodiversidad enorme con reservas tan famosas como la de pingüinos de Humboldt, te ha dado mucho que hablar, y cómo desde la biología se pone en valor ese patrimonio, se documenta, se registra, y se difunde. En la misma línea, los humedales, esta red de humedales, que tiene que ver con las aves migratorias, pero que también tienen que ver con modos de ocupación, y toda una serie de comunidades por las que se han venido trabajando, para reconocer estos humedales como un valor para poder gestionarlos, por ejemplo, a la mano derecha está Guantelauquén, famoso por las encarnadas de queso, pero también porque tiene un humedal extraordinario que ha sido reconocido como sitio Ramster. En el fondo estamos hablando de ocupación del territorio, y ahí destacar la tarea, la labor del Parlamento de Ciencias Sociales, con ir documentando, registrando la historia de la ocupación de este territorio, la geografía histórica, de cómo se ha ido poblando, esto estrechamente vinculado con los valores geográficos de las cuencas, los valles transversales, y el sistema, ¿no es cierto?, territorial que tiene el argentino de Gujima, muy particular, muy distinto al resto del país, con amplias zonas de secano. Rescatar la historia regional, ¿no es cierto?, ya de estos modos de ocupación en particular, es fundamental para las universidades, ya lo hemos visto en los días anteriores, de cómo las universidades son entes depositarios, y además generadores de historia local, de rescate de la historia local, que ahí también, ¿no es cierto?, la carrera de geografía, yendo a, no solo a los grandes hechos, no solo a las efemérides, sino a los registros históricos de la vida de las personas, la cotidianidad, las costumbres, las tradiciones, etc. En la misma línea del patrimonio territorial, y de rescatar aquellas historias, podríamos decir, de, ¿no?, no es importante, no de los grandes libros de historia, está toda la tradición del patrimonio litoral, de ocupación del borde costero, a través de las caletas de pescadores, que, ¿no es cierto?, tienen esta relación con los humedales, que ya veíamos, vemos que los patrimonios empiezan a estar interrelacionados, y cómo estos modos de ocupación del territorio tienen valores patrimoniales importantes en términos de sustentabilidad, y que han sido muy famosos últimamente, se han visto amenazados por estas inversiones mineras de gran escala, que vienen, ¿no es cierto?, a posicionarse sobre estos territorios. Tenemos ahí la cartografía del muelle de la CAP con Chungú, que queda muy cerca del muelle de Dominga, a pocos kilómetros del puerto de Dominga que se está proponiendo. En el interior, vemos la costa, ¿no es cierto?, en el interior, esta geografía de amplias zonas de secano, con los valles transversales, con una geografía muy abrupta, que tiene un modo de ocupación muy particular, muy móvil, que se desplaza por el territorio, tenemos amplios territorios de nuestra región, que no son de asentamiento, sino de desplazamiento, comunidades que se están continuamente moviendo, incluso hacia Argentina, ¿no es cierto?, como hablaba yo del vecindario, cruzan las fronteras como si no existieran, ¿no?, y la tarea de la universidad de documentar, registrar, y apoyar el desarrollo de estas culturas, ¿no es cierto?, especialmente en un contexto de cambio climático, y crueles y cruentos, ¿no es cierto?, periodos de sequía que a veces tienen que enfrentar. Todos estos modos de ocupación del territorio, todas estas culturas que empiezan a identificarse en los territorios, dan pie a un patrimonio intercultural, a esta relación que hay entre los distintos modos de ocupación, considerando los modos de ocupación urbano, y toda la tradición que tenemos donde funcionan las universidades, que son en las ciudades, empiezan a surgir estos diálogos interculturales, con pueblos originarios y con, ¿no es cierto?, estabilidad rural. El Centro Institucionario de Estudios Latinoamericanos ha hecho un trabajo muy interesante en ese sentido, de varias líneas de investigación, de que hay una muestra, ¿no es cierto?, muchas publicaciones de libros, programas formativos para que la comunidad autorreconozca sus patrimonios, los ponga en valor y los defienda, vinculados además, de una manera muy interesante, con la música y las tradiciones, ¿no es cierto?, de, podríamos decir, las celebraciones, las festividades, las costumbres, ¿cierto?, a través de la música, haciendo un rescate del patrimonio intercultural. Muy vinculado a esto está, especialmente a través de la música, y ciertas festividades están las tradiciones religiosas, que trascienden, ¿no es cierto?, no solo el ámbito rural, sino lo urbano también, es muy famosa la fiesta de Andacoyo, registrada ahí por Claudio Gay, ¿cierto?, hace un par de siglos atrás, ¿no?, hace un par de siglos, tenemos los bailes chinos, que es un patrimonio inmaterial reconocido por el UNESCO, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y como la Universidad de la Sena, a través de estos, ¿no es cierto?, estudios interculturales, a través del Departamento de Música, y también a través del Departamento de Arquitectura, por su vínculo con la conformación de espacios religiosos, ha hecho un trabajo de documentación y también de vinculación con el medio a través de la docencia. Estos modos de ocupación del secano de la región de Igoquimbo están muy vinculados con la arquitectura en tierra. La arquitectura en tierra representa un patrimonio bastante singular en la región de Igoquimbo, es posible identificar tipologías de arquitectura en tierra únicas que no se replican en otras zonas del país, y que ha sido muy interesante el trabajo de el CETIM, que es el Centro de Investigación en Arquitecturas de Tierra y Patrimonio, para documentar esto, y no solo en el ámbito rural, sino que también tenemos uno de los cascos históricos con más edificaciones de tierra, ahí se puede ver, este es un plano del centro de la Serena, y todo lo que está pintado son las edificaciones de tierra. Tenemos un patrimonio en tierra que es enorme, y que estamos empezando a reconocer, documentar y proteger, porque es muy vulnerable a los sismos, a los incendios, y a una serie de amenazas que sufren. Ya estamos llegando a las zonas urbanas, ¿no es cierto?, y hemos puesto el acento en el patrimonio residencial, en estos patrimonios que no son monumentales, estos patrimonios que se llaman patrimonio ordinario, patrimonio modesto, patrimonios que por lo general quedaban en segunda línea en esta lógica monumental de reconocimiento del patrimonio, y se han hecho una serie de proyectos, tanto de docencia, una cierta vinculación premedia a través de la docencia, como proyectos de investigación y creación artística, vinculados con reconocer no solo el valor de lo construido, sino que rescatar y poner en valor las historias de los habitantes de estos barrios, de manera de construir la historia del barrio. La historia del barrio va vinculada con el valor arquitectónico que pueden tener los conjuntos. En el marco de la ciudad, o sea, en el contexto de la ciudad de Coquimbo, esto está intrínsecamente vinculado con un hecho urbano, un hecho territorial fundamental, que es el Plan Serena, un plan de transformación ejecutado en el gobierno de Gabriel González Videla entre 1948 y 1952, que transformó no solo la ciudad de La Serena, sino que además la región completa, a través de una serie de iniciativas de fomento económico, obras de infraestructura y de transformación urbana. Entonces, se ha creado un centro documental a partir de un proyecto de rescate documental del Plan Serena, surgió el Centro Documental de Arquitectura y Urbanismo en el Departamento de Arquitectura, que ha hecho el trabajo de recopilar todos estos registros y documentos del tiempo del Plan Serena de tal manera de generar una base para desarrollo de investigaciones vinculadas con el patrimonio del Plan Serena. Ya llegando al centro de la ciudad de La Serena, tenemos la zona típica más grande del país, que tiene varios monumentos nacionales, muchos inmuebles de conservación histórica, como se ve en la fotografía, en la ciudad de Los Campanarios, además la ciudad de los edificios del Plan Serena, con una arquitectura bastante polémica en su estética, pero que no deja de tener valor por su configuración arquitectónica, y que en el contexto del despeñido social de hace dos años vivió una tensión patrimonial, una serie de conflictos en torno a ciertos elementos patrimoniales como la avenida Francisco de Aguirre, que tiene una serie de réplicas de escultura clásica, y además la estatua de Francisco de Aguirre que fue derribada y se puso en el lugar una estatua simbólica de una mujer diaguita, se le cambió el nombre a avenida de Aguita y se vivió toda una serie de conflictos en torno al patrimonio en lo cual se han desarrollado algunas iniciativas de creación artística y a través de un ejercicio de micro documentales poéticos poder reflexionar sobre el significado de estos aparentes aparentes vulneraciones, de estos aparentes vandalismos que tienen intrínseco una reapropiación, una resignificación de los espacios patrimoniales muy fuertes. Es vinculado con el arte y no podíamos dejar de mencionar el gran patrimonio literario de Gabriela Mistral oriunda de la región de Coquimbo, el gobierno regional ha trazado una ruta de los distintos lugares que son importantes para la vida de Gabriela Mistral y la Universidad de La Serena es parte de esa parte integrante fundadora de esa ruta a través del centro mistraliano, el centro de estudios de la obra de Gabriela Mistral que tiene además un proyecto ya concretado de restauración de una de las casas de Gabriela Mistral en la ciudad de La Serena Segunda parte me quedan unos minutos cuáles son los patrimonios que tiene la Universidad de La Serena y ahí tenemos un patrimonio arquitectónico que deriva de su herencia como formadora en la disciplina de la minería de Ignacio Domeico voy a pasar más rápido por acá una serie de edificios que son importantes para la ciudad de la escuela normal la Universidad de La Serena ha quedado la edificación tradicional que era de la escuela normal de La Serena de los edificios construidos en el plan Serena algunos directamente para la Universidad Técnica del Estado otros que heredó por ejemplo el de la escuela agrícola o el de una fábrica de cemento en el norte de la ciudad y algunas de la Universidad de Chile que estamos todavía buscando información respecto a este edificio muy interesante que era de parte de los colegios universitarios de la Universidad de Chile algunos patrimonios no es cierto de reservas vegetales como el huerto de Chirimoyo que es una gran reserva genética de las especies de Chirimoyo hay como 16 especies de Chirimoyo yo no tenía ni idea que había 16 especies de Chirimoyo pero están ahí en el huerto y se protegen y se cuidan como una reserva de una protección patrimonial de la genética de la Chirimoya es una cosa muy simpática y el parque universitario de la universidad que además es un parque para la ciudad hay un patrimonio museográfico educativo y artístico con un museo mineralógico que tiene más de 7000 especies 7000 muestras de minerales herencia de Buenaventura Osorio las colecciones del departamento de biología con un gran herbario y casi 500.000 unidades de insectos o de dice ahí entomológica no conozco el nombre de ese conjunto pero que el departamento de biología tiene ahí una tremenda colección patrimonial de especies el legado de Jorge Peña Gen y la escuela de música las orquestas infantiles y todo el legado de la formación musical que ha impactado en todo Chile tiene su origen también acá y mencionar el cerco minero que se hereda de la escuela de mina y que ya cumple 70 años como una actividad de los estudiantes para el desarrollo de las artes circunstancias concluyendo porque ya estoy en el tiempo ¿qué lugar debiesen ocupar los patrimonios regionales en el actual proceso constituyente? primero modo de conclusión las universidades regionales tenemos la oportunidad y el deber de identificar registrar y poner en valor los patrimonios de nuestros territorios para gatillar procesos de patrimonialización las comunidades no pueden valorar lo que no conocen las comunidades que conocen y valoran sus patrimonios no pueden defenderlos si el resto de la sociedad no los conoce las universidades somos entonces una pieza fundamental en los procesos de patrimonialización de los valores territoriales como un agente vinculador entre las distintas escalas del territorio y la sociedad pero las universidades también somos comunidades y tenemos nuestros valores debemos conocer y poner en valor la herencia de las universidades regionales como parte integral de los patrimonios de nuestros territorios conociendo preservando y creando un patrimonio y de la constitución la regionalización de Chile realizada en 1974 y 1979 organizó el país en 12 regiones numeradas de norte a sur y una metropolitana que escapó a la nominación las regiones fueron nombradas con tópicos temáticos o toponímicos con nombres con nombres como región del libertador general Bernardo Higgins o región de los lagos mientras que la región central cede del poder político económico, social, militar y religioso se llamó simplemente región metropolitana de Santiago esta delimitación siguió criterios de homogeneidad productiva producir para la metrópolis una lógica de ideología centralista que llevó ese proceso de descentralización o de regionalización más orientadas a reducir el tamaño del estado y con criterios empresariales y esta sí que es la última Fabia para que no me reten en una nueva constitución los patrimonios regionales debiesen considerarse desde la diversidad de cada ámbito regional como valores propios de cada región y el servicio de las comunidades regionales y del país como un todo diverso e interrelacionado de forma multilateral no hacia el centro se debiese propiciar una mirada integral e integradora de los patrimonios como sistemas interconectados y como dimensiones territoriales interrelacionadas más allá de su peso demográfico o su posición geopolítica evitando relaciones de jerarquía por último debemos avanzar hacia miradas que cambien la concepción de los territorios desde aquellos que los conciben como un conjunto de objetos en el espacio hacia otros que los ven como sistemas complejos que debiesen ser abordados desde la interdisciplina y desde la intersectorialidad muchas gracias muchas gracias Alejandro les recuerdo para que guarden sus preguntas en tres presentaciones más vamos a tener un momento para hacer preguntas y consultas así que anótenlas por ahí si quieren las dejan en el chat y ya vamos a retomar a continuación vamos a seguir con la presentación de Mario del Castillo de la Universidad de los Lagos no lo veo en este momento acá no sé si alguien tiene antecedentes de bueno por mientras yo le voy a escribir saludos están enviando por el chat y los que están visualizando por YouTube las presentaciones de la jornada y vamos a continuar con la presentación de Ángela Herrera y Alejandro Rodríguez de la Universidad de Valparaíso mientras tratamos de contactar a Mario del Castillo adelante Ángela ya espérate un poquito no me sale para ahí ahí estamos viendo perfecto se está cargando si lo pones en presentación de diapositiva ahí perfecto la pregunta entonces se ve perfecto ¿verdad? sí correcto se ve bien y se escucha perfecto también bueno buenas tardes vamos a hacer una presentación con mi colega Alejandro Rodríguez somos de la Escuela de Diseño y bueno vamos a tratar de dar una noción en realidad a una a una problemática que nosotros estamos diagnosticando en nuestra universidad la Universidad Valparaíso ¿ya? bueno la Universidad Valparaíso como muchas de otras sedes de la Universidad de Chile el año 81 se separa y nosotros pasamos a conformar la sede Valparaíso Universidad Valparaíso y nosotros hemos nos hemos dado cuenta que a partir del proceso formativo docente de investigación de vinculación y de extensión con la comunidad se ha permitido generar un acopio y un resguardo de distintos bienes documentales objetuales en la línea de la ciencia lo artístico de las humanidades y del arte y también edificaciones que tienen un importante reconocimiento patrimonial en el tiempo este acervo documental en alguna de las unidades se han constituido espacios de preservación los que se constituyen en importantes unidades de mediadoras con la comunidad tanto estudiantil como con la comunidad externa y la comunidad interna nosotros visualizamos que hay una problemática que se constituye en una oportunidad y que estas unidades que tienen distintos niveles de desarrollo y que se encuentran dispersas dentro de lo que es la universidad dependiente también de distintas facultades lo que genera una dificultad al momento de generar una gestión integrada por lo tanto nosotros a partir de un funcionamiento interno de cada una de estas unidades visualizamos que hay una oportunidad que actualmente se va a constituir en un proyecto de formular una unidad que eso lo va a explicar después en extenso Alejandro Rodríguez se reconocen aproximadamente 12 unidades de preservación en distintas líneas está el Fondo de Arte Joven que reúne obras artísticas de connotados exponentes nacionales extranjeros también desde el año 79 aproximadamente a través de distintos concursos se ha conformado un rico fondo de escultura pintura fotografía técnicas mixtas después encontramos el archivo que también se genera en la escuela de derecho y que es un importante medio comunicacional y que bueno ahora se constituye en una unidad independiente de la escuela de derecho y pasó a conformarse con un medio de comunicación de la universidad del paraíso el archivo Miriams Weiber que es de la biblioteca de la facultad de arquitectura un importante archivo que dio paso a lo que es la denominación de Valparaíso como sitio patrimonio mundial después está el archivo Pablo Mondragón también alojado en la escuela de arquitectura que es el legado de este profesor de la escuela de arquitectura el archivo histórico de la escuela de diseño que reúne dos tipos de fondos el fondo Valparaíso que se constituye de documentos y fotografías de paisaje retratos y también todo el fondo histórico de la escuela de diseño el centro de conservación de textiles que es una unidad única en la región que tiene su origen en la conservación de vestuario litúrgico y después posteriormente inicia lo que es la conservación de vestuario civil también a partir de una necesidad que se visualiza a partir de la realidad de la producción industrial y textil aquí en la zona y de donaciones también de particulares el herbario de líquenes de la facultad de arquitectura que se constituye en una unidad de tipo científico que reúne un extenso archivo de líquenes y de plantas vernáculas iniciado por la profesora Wanda Willock y que ahora está a cargo Cecilia Rubio y es único también tiene especies únicas a nivel nacional la unidad de farmacopea una unidad recientemente creada hace unos 5 o más años la escuela de derecho que tiene un rico patrimonio documental a partir de que una de las primeras escuelas que se conforma aquí en Valparaíso y en la región el archivo de la escuela de enfermería la unidad del edificio Bruno Ginter que tiene colecciones de instrumental científico y también de tipo biológico y la unidad de fondos históricos de la dirección de biblioteca y por otra parte tenemos edificios de gran valor patrimonial como es el edificio de la facultad de ingeniería que funciona en una ex industria de galletas en Valparaíso que es la industria Juque la sede Montemar de la facultad de ciencia del mar la facultad de ciencias de la avenida del parque aquí en playancha que también es monumento histórico la escuela de derecho el edificio de la ex escuela de enfermería que está en el sector de la almendral en la subida el litre y también aquí nos olvidamos de indicar la casona atkinson que está ubicado en un sector de amortiguación de Valparaíso que es el cerro brevemente bueno el archivo de líquenes el herbario de líquenes y de plantas vernáculas que es una iniciativa única en la región y que reúne especies muy importantes algunas que son únicas a nivel nacional y a nivel mundial también esta tiene una existencia de más de cinco mil mucho más de cinco mil especies y que es una unidad que en el transcurso del tiempo se ha constituido como un referente a nivel latinoamericano el centro de conservación de textiles que también tenemos una extensa labor en actividades tanto internas a través de generar prácticas o trabajos con los estudiantes pero también con la comunidad externa a través de exposiciones proyectos de capacitación o proyectos también de rescate en esta línea de acervo objetual el archivo histórico de la escuela de diseño como lo decía anteriormente con dos líneas de custodia que el fondo Valparaíso y el fondo escuela de diseño la escuela de derecho que tiene no solamente la edificación es importante en este caso porque tiene un valor de referencia en lo que es la ciudad es un edificio crucero como lo planteó ayer Carlos Lara sino que también en cómo fue desarrollada su habilitación con obras artísticas de gran valor después después tenemos lo que es el archivo de la escuela enfermería que ellos heredan la primera escuela de enfermería Bamburen del hospital Bamburen que se inicia a principios del siglo XX que cuenta con colecciones de instrumental y material de libros también relacionados con el área de la salud y bueno los edificios de valor patrimonial aquí hay algunas imágenes lo que es a la izquierda la facultad de ciencia Montemar la escuela de derecho enfermería en la parte inferior y el edificio Juque que alberga la facultad de ingeniería nosotros observamos que a partir de estas unidades que se genera un importante trabajo de investigación de docencia y de vinculación con la comunidad tanto interna como externa se constituye en en un importante se podría decir el núcleo para generar una gestión que permita obtener una accesibilidad que sea mejor gestionada porque se constituyen en espacios de unidades de mediación con la comunidad estudiantil universitaria y también con la comunidad externa local y nacional y con público tanto interno como externo entonces esto nosotros lo vemos como una oportunidad que va a dar paso a un proyecto que estamos en este momento gestionando para llevar al interior de la universidad y este proyecto lo va a explicar con mayor detalle Alejandro Rodríguez hola a todas y todas bien aquí Ángela se saltó algunas diapositivas pero en fin voy a ir directo a la a la a la diapo digamos que va que explica el proyecto que estamos elaborando que consiste fundamentalmente en base a este diagnóstico que hemos hecho de estas unidades que están dispersas en todas las facultades verdad y por lo tanto tienen algún se generan problemas digamos de coordinación entonces estamos buscando la manera de generar una unidad de gestión que permita articular y sistematizar cierto la gestión de estas unidades que están dispersas para contribuir a la generación de la a una mayor generación de identidad regional pero también a la valoración del trabajo universitario en el territorio de la ciudad en particular y de la región entonces a partir de la de la de la sistematización y la discusión de estas de estas unidades ya no pensadas como unidades independientes sino que como unidades que forman parte de este proyecto patrimonio cultural generar y difundir estos acervos bienes muebles e inmuebles hacia comunidades profesionales específicas por ejemplo arquitectos diseñadores científicos historiadores etcétera tanto en la comunidad local como en la comunidad internacional y para ello la idea es constituir una estructura que estaría fundamentalmente digamos articulada en base a un consejo con representantes de distintas unidades académicas y de gestión que poseen estos acervos culturales pero también con la participación de estudiantes y representantes de los funcionarios una estructura criestamental que nos permitiera digamos coordinar todos los esfuerzos de estas unidades en pos de una política general de la universidad de conservación y difusión del patrimonio que tenemos como entidad finalmente esta estructura estaría también compuesta por una secretaría ejecutiva en el cual habría un equipo académico a cargo un asistente administrativo y un área de comunicación de esta manera todo este diagnóstico que hemos hecho digamos se va a transformar en una unidad de gestión integrada del patrimonio de la universidad con el propósito de vincularlo fuertemente con la comunidad ya como no como unidad en particular sino que como universidad de Hualparaíso la gestión de los bienes patrimoniales de las universidades regionales puede contribuir como como ya lo hemos escuchado en otras digamos exposiciones desde luego a mostrar y a generar a demostrar digamos esta diversidad cultural que existe en nuestro país ¿verdad? y la riqueza que eso que esa diversidad cultural implica ¿cierto? y son desde luego estos patrimonios universitarios importantes aportes para las identidades locales pero también para la democratización de la cultura descentralizando su accionar a través de toda la red de universidades regionales ¿cierto? para ampliar su alcance tanto en términos locales nacionales o internacionalmente ¿cierto? y entonces a partir de esa de esa reflexión nosotros pensamos que bueno Chile es un país largo todos sabemos ¿verdad? que tiene muchas expresiones culturales de norte a sur ¿cierto? hay una diversidad cultural en el país que se expresa principalmente en sus territorios es decir en sus regiones ¿cierto? y por lo tanto ¿cierto? la constitución política de Chile pensamos que deberá considerar y reconocer el valor de la diversidad cultural como un componente esencial de la cultura chilena ¿no? no solamente una mirada desde el centro sino una mirada ¿no es verdad? que acoja y que incluya en esta definición o en esta digamos en esta constitución esta mirada ¿no es cierto? compuesta fundamentalmente por patrimonios culturales o regionales ¿no? que por cierto generan identidad ¿cierto? y entonces la constitución debiera reconocer en primer lugar que hay una diversidad cultural que es una es un componente esencial en la cultura ¿cierto? y a su vez garantizar el acceso ¿cierto? tanto desde el punto de vista de la conservación de la difusión y de la educación ¿no? esa es para finalizar nuestra reflexión en torno al tema de cómo enfrentar el tema del patrimonio cultural regional en la constitución que se está redactando muchas gracias muchas gracias Ángela Herrera y Alejandro Rodríguez de la Universidad de Valparaíso por favor si quieren ir dejando sus consultas o preguntas en el chat o por YouTube también se les invita a escribirlas y guardarlas porque vamos a tener en 15 minutos más un momento de reflexión y para preguntas y a continuación vamos a escuchar la presentación de Bernardo Guerrero de la Universidad Arturo Prat adelante Bernardo tienes que encender tu micrófono Bernardo me tienen silenciado ahora sí ahora me escuchan bien ¿no? sí ahora te escuchamos perfecto bueno yo soy de la Universidad Arturo Arturo Prat y voy a presentar lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora ¿no? que son un par de son cuatro proyectos que tienen que ver directamente con el patrimonio y voy a obviar toda la parte histórica lo que hemos hecho desde de la década de los años 80 ¿no? por un problema fundamentalmente de 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 tiempo ¿no? entonces eh eh y estos cuatro proyectos tienen en en común digamos eh el hecho de que son proyectos financiados todos por el gobierno regional y tienen que ver con el FIC del Fondo de Innovación de y y competitividad y que tienen que ver unos eh uno con la memoria larga de la de la región desde acá y otro con sistematización de de esas memorias eh de esas memorias largas y luego dime estamos estamos viendo la pantalla el el zoom usted quiere mostrar un powerpoint porque no lo estamos viendo tienen que pinchar ahí el powerpoint abajo en la barra abajo en la barra donde ahí donde aparece la P ahí debería aparecer el powerpoint es que eso es que eso ahí estoy un poco confundido con eso donde aparece la P la P de powerpoint ahí debiera pincharlo abajito eso un poquito más al lado al lado derecho suyo ese ahí sigue ¿no? y ahí colocarle pantalla eso eso ya entonces esto tiene que ver fundamentalmente con los patrimonios territoriales donde se se cruza la UNAP y en este caso voy a centrarme exclusivamente en el norte grande de Chile que es nuestro territorio original que es un territorio además que tiene fronteras con Perú y con Bolivia ¿ya? y esto que esto que ven acá ustedes son es vino y esto tiene que ver con un proyecto de recuperación de la tradición vitivinícola de Tarapacá a ustedes les costará tal vez imaginar que en el desierto más árido del mundo hubo hasta el año 1937 una tradición vitivinícola hubo hubo un lagar en matilla donde se produjo vino y un día la universidad estaba en un proyecto muy avanzado con muchos premios a nivel nacional e internacional en la que se recuperó o se sepa y hay un vino que es el vino del desierto que es una experiencia digamos muy como dije anteriormente muy muy exitosa que se desarrolla en la depresión intermedia en la estación experimental de canchones acá hay un par de campesinos que están trabajando el vino en la estación de canchones por lo tanto acá hay un proceso de recuperación de una cepa antigua por un lado y por otro lado hay un proceso de puesta en valor porque el segundo paso de este proceso es introducirle al mercado y ustedes saben un mercado altamente competitivo que es el mercado del que es el mercado del vino entonces este es un primer proyecto que es la recuperación de la tradición vitivinícola de de Taravacá aquí por ejemplo esta es una foto del lagar de Matilla donde se produjo los primeros vinos que trajeron los españoles y que explotaron los españoles digamos esta es una cepa de acá de la zona no es una cepa que viene de Europa que ha traído los españoles sino que los españoles la empezaron a trabajar y fundamentalmente los curas la empezaron a consumir dicen ellos fundamentalmente para las misas y todo y toda la ritual la ritualística digamos este lagar está abandonado el segundo paso también es ponerlo en valor este este lagar el segundo proyecto acá ustedes ven puro desierto pero aquí este proyecto tiene que ver con la ruta del camino del Inca es decir este proyecto financiado por el FIC trata de 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 establecer de poner en valor la presencia del Inca en la cultura local o sea nosotros sabemos que en esta zona por lo menos en los últimos 80 años antes de la llegada a los españoles hubo una presencia del Inca que probablemente el Inca haya estado en los valles intermedios en Mamiña en Macaya buscando ciertos minerales ya para toda su orfebrería orfebrería ya eh pero es probable que esa presencia sea más antigua a través de de estos senderos y se descubrió gracias a la investigación arqueológica de un equipo eh interdisciplinario de arqueólogos y de arquitectos e historiadores eh una ruta en la que se comprometió también a los a una comunidad de Iquizca a participar digamos del cuidado a la mantención de este camino del eh de este camino del Inca ya entonces este es un proyecto también eh muy interesante en esa eh en esa en esa perspectiva eh lo que estamos viendo aquí nosotros es eh no sé si ustedes lo harán bien son máscaras iluminadas con con luces eh fundamentalmente la fiesta de la de la tirana la fiesta mariana más grande de más grande de de Chile y que nosotros como en otro en un tercer proyecto también financiado por el FIC que dio que dio origen a dos magísteres en patrimonio y cuatro diplomados en patrimonio en Trapacán eh dio origen a la a la formulación de un gran portal Trapacán el mundo punto com que eh toca todos los aspectos sistematiza y pone en valor los aspectos más sobresalientes del patrimonio de Trapacán eh llámense gastron eh gastronomía llámense llámense religiosidad popular no solamente la tirana San Lorenzo y otras más eh llámense documentales hicimos más de cinco documentales sobre la fiesta de la tirana y otras fiestas más sobre ciertos personajes digamos eh que son comillas tesoro humano vivo de la de la de la región mapas salitreros que ya no que ya todos desaparecieron lo volvimos a reconstruir eh explotación del guano del ciclo guanero antes del ciclo salitrero y antes del ciclo de la plata de Juantajaya y que ese ese portal es muy usado por los estudiantes de ciencia media como como auxiliar de material de estudio entonces en ese sentido digamos este portal ayuda ayuda al proceso de enseñanza aprendizaje de enseñanza básica y media porque tiene un un lenguaje muy accesible tiene más de cinco mil fotografías que uno puede puede bajar libremente del del mismo ¿no? este también fue como dije anteriormente al igual que los dos anteriores fue financiado por el gobierno por el gobierno regional y lo enfatizo porque la universidad no siempre tiene los fondos como para hacer este tipo de actividades y un último proyecto que está en plena elaboración donde la universidad participa la universidad participa conjuntamente con una corporación de una fundación de de Antofagasta es en el interés que tiene la la universidad por nombrar patrimonio de la humanidad a los geoglifos de pintado ustedes saben que ya fueron nombrados patrimonios de la de la humanidad Santa Laura y Hamilton ya fueron nombrados patrimonios de la humanidad la cultura chinchorro pero todavía quedan muchos otros elementos más y uno de ellos por ejemplo son toda la cultura de los de los petroglifos y los geoglifos y pintado digamos constituye una gran muestra de esa tradición pictográfica que algunos le han llamado arte rupestre o como quiere que le llamamos entonces la universidad hoy en día está en ese proceso digamos de elaborar toda la documentación necesaria que es muy larga ustedes la conocen mejor que yo para que pintado sea declarado patrimonio de la de la humanidad ahora bien qué esperamos nosotros y cuando todo voy terminando qué esperamos nosotros de la convención constituyente cosa que se han dicho acá por lo mismo voy a ser breve en el sentido de que primero una efectiva descentralización y desconcentración del poder del poder central es decir que las regiones tengan un poder de decisión cada día más grande en torno a las decisiones que hay que tomar en regiones y no todo tiene que irse a tomar decisiones a Santiago la elección de los gobernadores regionales es ya un paso pero faltan muchos otros pasos más entonces eso es básico digamos luego hay que inaugurar un nuevo trato del estado con las universidades regionales porque el trato que tenemos actualmente es un trato desigual no es el mismo trato que recibe nuestra universidad que recibe nuestras universidades regionales aún así con las universidades regionales hay tratos diferentes entonces ese trato también hay que revisarlo y ese trato hay que corregirlo y hay que hay que crear nuevas condiciones ¿ya? y el tercer elemento digamos el básico es que el país se construye desde las regiones no se construye desde el centro y esos elementos son vitales para entender por ejemplo que los patrimonios y todos los patrimonios fundamentalmente lo hemos discutido de la comisión organizadora están en las regiones no están en Santiago de ahí entonces la necesidad de remarcar la idea de que hay que fundar un nuevo trato del Estado con las universidades públicas y hay que visibilizar y empoderar a las regiones eso básicamente Flavia mi exposición me he colgado digamos de lo que han dicho los otros colegas pero básicamente esa es la idea fundamental fuerza de lo que estamos haciendo en el Norte Grande obviando los elementos históricos de otras cosas que hemos realizado muchas gracias muchas gracias Bernardo antes quisiera antes de darle la palabra a los asistentes y a los que nos están escuchando por YouTube quisiera consultar nuevamente si Mario del Castillo por casualidad se habrá unido o si alguien tiene como enviarle un mensaje que no sea por correo electrónico que se lo hice al inicio de la sesión dicho eso abro la palabra para comentarios y preguntas relacionados con lo presentado en el primer bloque por Alejandro Orellana de la Universidad de La Serena por Ángela Herrera y Alejandro Rodríguez de la Universidad de Valparaíso y por Bernardo Guerrero de la Universidad Arturo Prat si quieren levantan la mano o escriben en el chat como prefieran por mientras pasa la timidez les comento que hay varios saludos en distintos chats tanto en YouTube como acá adelante María Isabel hola buenas buenas tardes a todos y a todas si quiere hacer una pregunta para la presentación todas las presentaciones súper interesantes en todo caso para la presentación de Ángela creo que era y Alejandro perdón claro si podían un poco contar cómo había sido el proceso de llegar a un modelo de gestión de un patrimonio que a mí por lo menos me suena algo bien como original y bien interesante que podría replicarse en otras en otras universidades entonces si podían contar un poco cómo había sido el debate cómo había sido el proceso para llegar a eso a ese modelo oye mira sí gracias por por la pregunta te puedo comentar que la universidad ha ido creando ciertas unidades mira nuestra universidad en particular cierto tiene una característica cultural que es muy compleja porque está dividida en todas en todas las en todas las ciudades entre Valparaíso Viña cierto incluso San Felipe San Felipe entonces esta universidad no tiene una como quien dice una casa central está dispersa nosotros hablamos así digamos un poco un poco digamos ambiciosamente decimos que nuestro campo es de la ciudad pero eso es un decir no más porque eso también provoca un problema no cierto de interconexión entre las distintas facultades entonces en ese contexto la universidad ha ido creando una serie de unidades ¿no? que permiten la gestión de ciertas cuestiones de ciertos temas transversales por ejemplo no cierto se creó una sobre medio ambiente medio ambiente y gestión no cierto limpia y qué sé ¿ya? entonces con ese mismo modelo nosotros estamos trabajando ahora para crear una cierto que tenga que ver con la conservación y el desarrollo digamos de los acervos culturales que se han ido generando en la universidad a partir de la docencia la investigación y la vinculación con la universidad entonces ese modelo digamos básicamente lo que busca es generar una instancia de coordinación en primer lugar cierto que es este consejo cierto y en segundo lugar cierto ese consejo tiene que tener una unidad de gestión por así decirlo cierto que es la que decíamos ahí como secretaría ejecutiva ¿no? que va a estar compuesta en este caso por un equipo académico que sería como un 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 grupo de tarea por así decirlo de este consejo ¿ya? y y bueno y un un apoyo administrativo y también en comunicación en el fondo para ir instalando esto tanto al interior de la universidad como hacia afuera ¿cierto? porque yo a mí estábamos comentando recién con Ángela nos parece extraordinario las cosas que hemos visto aquí ¿cierto? del trabajo de las universidades en términos de patrimonio las investigaciones los trabajos yo conocí me tocó conocer el trabajo este de la universidad Arturo Prat sobre la sobre la recuperación de la del vino al desierto un encuentro fantástico de explicar todo eso muchas veces no se conoce ¿no? entonces creo que el componente de comunicación ¿cierto? en estas unidades es muy clave ¿cierto? tanto para poner en valor hacia adentro de las comunidades universitarias lo que tenemos para que la gente conozca y reconozca y digamos y y y permita que esa gente que eso esa esa comunidad académica ¿no es cierto? lo valore pero también hacia afuera no sé si respondo a tu consulta me gustaría complementar algo me gustaría complementar algo es que también nosotros observamos que hay distintas unidades que en el tiempo han generado como cierta expertise desde el punto de vista de la gestión de la conservación pero en otras unidades eso no se ha generado y que se constituyen en un potencial entonces también como una manera de de irradiar este conocimiento que se ha generado en alguna de las unidades hacia estas otras que están como más se podría decir en distintos niveles que también alcancen un nivel de de conservación de preservación y también de vinculación y también de desarrollo dentro de la misma universidad entonces el conformar esta unidad de patrimonio cultural a nosotros nos va a permitir apoyar a estas otras unidades que están más débiles a potenciar este trabajo que podríamos desarrollar tanto con la comunidad interna como externa ¿ya? y también dentro de lo que es el reconocimiento del patrimonio documental y objetual que es importante preservarlo entonces que nos dé paso a una política dentro de lo que es la universidad eso para nosotros va a ser súper importante que logremos generar en consenso con representantes de todas estas unidades una política institucional y triestamental también ¿de acuerdo? eso para nosotros es súper importante Muchas gracias Ángela y Alejandro voy a leer brevemente un comentario que dejó Javier Carmona en el chat que dice la posibilidad de dinamizar la propia comunidad universitaria en términos triestamentales en torno al patrimonio es un aspecto muy valioso del modelo eso y les cedo la palabra a Marcos adelante Gracias Flavia bueno también saludar en ese sentido en el mismo sentido la ponencia de Ángela y de Alejandro y me quedé con algo que señaló Alejandro ahora recién en su segunda intervención y que tiene que ver con esto de tener la posibilidad de levantar una plataforma también ayer hablábamos de las relaciones interinstitucionales y como las relaciones interinstitucionales pueden fortalecer la preservación de los valores ¿no es cierto? de nuestro patrimonio pero también esto sumado a la siguiente idea que se me ocurre cuando nosotros vemos la difusión respecto del patrimonio cultural que realiza el ministerio que realizan las distintas campañas ¿no es cierto? gráficas estamos hablando de la carrera de diseño gráfico ¿no es cierto? la verdad es que hay una tendencia hacia mostrar el objeto ¿no? el objeto no habitado el objeto no utilizado el objeto que no vive y la verdad es que el patrimonio en su dimensión valórica ¿no? valorativa es vida es humanidad ¿no? entonces ayer hablábamos de la gran oportunidad que tenemos de levantar por ejemplo líneas de investigación interinstitucionales y hoy día creo que se podría estar levantando una idea de tener una plataforma interinstitucional de los patrimonios regionales en donde de alguna forma todo aquello que nosotros hacemos en torno a la difusión en torno a la mediación ayer hablaba Javiera del tema de los museos hay redes de museos pero resulta que las universidades no tenemos nuestra propia red por ejemplo ¿no? estoy metido en un tema que no es el mío pero se me ocurren estas cosas y que nos permitan hacer entender también a la comunidad que el patrimonio es algo en movimiento es algo con vida es algo que no es un objeto que no es un lugar para ir a visitar y mirar desde la vereda al frente sino que es algo que tiene que ver con el compartir con la vida con el transferir bueno y ahí aparecen muchos temas entonces lo digo porque en nuestras conclusiones colegas ahí de la de la comisión me parece que aquí está apareciendo un elemento importante en la interinstitucionalidad el tema de dinamizar difundir y transferir el patrimonio entre todos gracias muchas gracias Marco no sé si hay algún otro comentario o consulta voy a ver en youtube tampoco sea estamos unos segundos desfasados pero no ha llegado ninguna consulta ni comentario por lo tanto vamos a hacer en este momento un receso de 10 minutos son las 16 con 2 minutos así que volvemos a las 16 con 12 minutos del receso muchas gracias quédense con con el con los micrófonos y la cámara apagada y van a estar visualizando el banner de la presentación de la jornada sí informarles que cuando retornemos y salga la ficha del evento de la pantalla grande volvemos a retomar la discusión en los paneles muchas gracias gracias pepe no se escuchó lo que estabas diciendo quería hablar con marco antonio pero eso fue parece aquí estoy aquí marco antonio yo mañana voy a llevar paraíso al museo del grabado a las 2 y media disculpen que los interrumpa pero recuerden que esto es público ah ya perfecto hay que hablar mejor por interno te llamo te llamo ok ok gracias 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 mariana ya estamos por regresar no es cierto si estamos por regresar volvimos al aire muy bien buenas tardes estamos en las primeras jornadas universitaria de patrimonio regionales cartografía de los patrimonios perono chile comenzando el segundo bloque de nuestra tercera sesión de reflexión y trabajo en estos momentos va a presentar María Isabel López de la Universidad del Bioblí adelante María Isabel hola muy buenas tardes gracias por la invitación voy a compartir no sé si se ve bien no sé si se ve bien o se ve mal se ve bien las dos pantallas tienes que compartir donde tienes solo la presentación de diapositiva y en opciones de presentación se puede colocar ahí como invertir pantalla me parece que es si algo así ahí ahí está si se ve bien ok buenas tardes como les decía entonces bueno mi presentación de la Universidad del Biobío que titulamos es un patrimonio bi-regional diverso porque bueno una de las características de nuestra Universidad es que pasamos a ser bi-regional con la partida de la independencia por así decir de la región del Bioblé que es relativamente reciente y que ahora nos caracteriza entonces como una Universidad que está en dos regiones en la región del Bioblé y en la región del Biobío y que por lo tanto tiene estos patrimonios diversos bastante diversos uno de otro a ver si se quedó pegado bien en cuanto a la manera en que la Universidad aborda estos distintos patrimonios y como es el patrimonio en estas dos regiones me gustaría destacar una primera línea de investigación que se ha dado desde hace ya bastante tiempo es la línea de investigación sobre el patrimonio moderno el patrimonio moderno que bueno hay aquí algunas imágenes de la Universidad de Concepción que como saben es un monumento histórico ya bastante reconocido pero también un patrimonio moderno que en realidad caracteriza las ciudades de nuestras regiones y que tiene que ver no solo con una expresión material sino que también con unos procesos digamos que se dieron a partir de grandes sismos en el siglo 20 el año 39 y el año 60 que si bien aquí se muestra Concepción en realidad tienen una huella en todas las distintas ciudades menores también de las regiones y que también dan cuenta de un gran esfuerzo del Estado por reconstruir estas ciudades a partir de la destrucción que se dio en estos momentos un Estado que en realidad era bastante más activo en la producción de un espacio urbano y una producción de una arquitectura a partir de construcciones públicas cierto como el edificio de la INP que se presenta acá pero también conjuntos residenciales en distintas en distintas zonas y también es el mismo caso en Chillán como se muestra en las imágenes donde existe una una impronta del patrimonio moderno bien importante y que implicó la convergencia por así decir de distintos sectores o actores tanto de la sociedad civil estatal y privados que de alguna manera trajeron estas ideas del patrimonio o del movimiento moderno de una manera bien particular respetando la traza digamos y el el trazado urbano y la manzana que existía que es una característica también propia y distinta a la manera en que se implantó el movimiento moderno por ejemplo en Europa donde se rompe con el damero y con el trazado original una segunda línea también de investigación bien fuerte en la universidad tiene que ver con todo el patrimonio industrial como como se ve en la imagen aquí bueno hay muchas huellas de este patrimonio en distintas ciudades este caso de Tomé en Villavista con la fábrica Villavista de Tomé pero como están las textiles también está la minería está la industria rocera están distintas las hidrugias la empresa relacionada con el vidrio hay mucha industria que ha caracterizado a la región y que ha dejado una huella no solo en términos físicos sino que también en términos de las formas de vida de las comunidades que crecieron al alero de estas industrias porque todas ellas se caracterizaron por construir conjuntos habitacionales dotados completamente de equipamientos dentro de el modelo de paternalismo industrial que existía en esos momentos ahora la huella de esta industria también se caracteriza por una no solo en la huella de la industria en su época de oro sino que también estamos hoy enfrentados a lo que significa la huella de la desindustrialización también y eso implica también pensar y en eso las universidades han estado participando en qué pasa con estas instalaciones que hoy día están muchas de ellas abandonadas por ejemplo o cómo tratar cómo abordar los cambios en los conjuntos habitacionales que son un patrimonio vivo que a lo mejor también han estado alterando su arquitectura y bueno y cómo se trata ese matrimonio en el que confluye los intereses de cada habitante con la idea de un patrimonio común ¿cierto? y con la idea de una identidad común para esas localidades aquí se muestra una iniciativa también interesante que me pareció traer a la memoria que es la de una iniciativa consorciada de investigación sobre el patrimonio industrial que en realidad también trasciende a puramente la región del bio vivo en este caso sino que también tiene que ver con los patrimonios industriales que caracterizan todo el sur de Chile y que se abordó también en esta investigación de una manera consorciada con la Universidad de Magallanes bueno también aparte de los patrimonios quizá más arquitectónicos y urbanos también es importante y la universidad ha estado involucrada y participando en investigaciones y proyectos de salvaguarda del patrimonio rural y las distintas prácticas asociadas a este patrimonio este por ejemplo el caso de distintos planes de salvaguardia para el Servicio Nacional de Patrimonio en los que estuvieron trabajando profesionales del Centro de Estudios Miuble existen dos centros de estudios en la universidad que trabajan con temas patrimoniales uno es el Centro de Estudios Miuble y otro es el Centro de Estudios Territoriales Interdisciplinarios CETI que también tiene una línea de temas de patrimonio identidad y cultura bueno en este caso estos patrimonios tenían que ver con la salvaguardia de los oficios de tejidos del Cuelcha en Miuble el Crin de Rari y Panimávida en Máulio o sea también un poco trascendiendo estrictamente la región del Miuble y también abordando otros oficios que se dan un poco más hacia el norte en el Máulio otras herencias también en las cuales hemos tenido que ver un poco son también estas herencias inmateriales o que se mezcla lo material con lo inmaterial y que tiene que ver con los pueblos originarios a partir de en este caso un trabajo del Centro de Estudios Territoriales Interdisciplinarios de salvaguardia del patrimonio inmaterial de los cultores del Coyoy y que también tiene una expresión obviamente territorial por las rutas que hacen los cultores digamos que extraen el Coyoy y el Cochayuyo de ciertas zonas ciertas playas ciertas zonas costeras pero que luego hay todo un despliegue territorial a partir de lo que significa armar la carreta y recorrer los distintos caminos de luta hasta llegar a los puntos de venta con el momento en que se quedan que alojan etcétera entonces esto también es una oportunidad donde se mezclan siempre se imbrican estos patrimonios que son inmateriales de las personas de los fundadores que crean el Coyoy y de una comunidad que también tiene bastantes dificultades ahora para continuar con esas prácticas y que eso significa también trabajar en estos planes de salvaguardia con relacionándose o tratando de ver cuáles son las barreras que se pueden mejorar para que esta práctica se pueda seguir desarrollando bueno y también en temas de patrimonio natural también es muy importante en las regiones el patrimonio natural que existe y también que está sujeto a distintas amenazas como sabemos acá hay una imagen de un proyecto que se está desarrollando en la cuenta del estero no muy bien levantando indicadores de conservación del patrimonio natural y algunas otras imágenes que tienen que ver con los humedales así como en otras partes del país sobre todo el tema de los humedales es un tema bastante contingente y urgente por la fragilidad que tienen estos territorios la importancia que tienen como planetaria por así decir ambiental y a pesar de eso el peligro en el que se encuentran por la falta de una protección efectiva por parte de los distintos instrumentos de planificación aquí por ejemplo en la región un caso reciente digamos que pone en peligro uno de los humedales fue el incendio de la humedal Paikaví que afortunadamente se está recuperando y se puede recuperar pero que que reflejan el claro el peligro en el que se encuentran estos distintos espacios bueno algunas acciones otras acciones aparte de la investigación de la universidad tienen que ver con la ausencia de pre y pos grado existen en el doctorado de arquitectura y urbanismo particularmente distintas una sub línea de patrimonio y ya se han desarrollado varias tesis que tienen que ver con el tema patrimonial desde el punto de vista de la arquitectura moderna por ejemplo o la arquitectura o el patrimonio industrial en otros casos el rol de las mujeres en la arquitectura distintas tesis que tienen que ver con esa temática también está el magíster en patrimonio arquitectónico y urbano ambos están alojados en la facultad de arquitectura construcción y diseño que el magíster tiene ya también tres años empezó el año 2018 y ha permitido también desarrollar una serie de actividades conversatorios seminarios etcétera que son abiertos a la comunidad que se han desarrollado en plataformas y que digamos son abiertos y traen invitados y se pueden tratar distintos temas de interés para sobre la temática del patrimonio y también existe el diplomado de gestión de patrimonio cultural regional alojado en la facultad de educación también en cuanto a la vinculación con el medio de la asistencia técnica el centro de estudios Nubles ha trabajado por ejemplo el diagnóstico de la gestión cultural del Nubles esto ha significado un importante trabajo esto de la instalación de la nueva región del Nubles ha significado también una oportunidad en la cual la universidad ha podido participar en la instalación de todas estas políticas planes etcétera referidos al tema del patrimonio uno de ellos es este de la gestión cultural del Nubles también en la guía de Chillán en la guía patrimonial de Chillán y como ya había señalado antes en distintos planes de salvaguarda para distintos patrimonios y materiales y oficios otras iniciativas diversas bueno son muchas en realidad tampoco se puede hablar de todas quizá destacar el proceso que está liderando hoy día el servicio nacional de patrimonio lota patrimonio y la humanidad que de alguna manera culmina un trabajo muy largo de la mesa de patrimonio de lota que han ellos conseguido incorporar muchos aliados en su iniciativa de declarar lota patrimonio de la humanidad y la cuarta fiel la universidad ahora está participando a través de un convenio tratando de colaborar en esa iniciativa y también bueno la existencia de dos revistas periódicas que ya también tienen larga data y que tratan estos temas cual es la revista urbano y la revista arquitecturas del sur aquí particularmente me gustó esta portada donde se toca este tema tan contingente que es la resignificación del patrimonio y los cuestionamientos que existen hoy día a las visiones más tradicionales de patrimonio un poco ya se ha hablado de ese tema las visiones que están en cuestión hoy día y que apuntan cierto a una a una revalorización de a lo mejor otros patrimonios invisibilizados bueno y así otros proyectos externos e internos de investigación del patrimonio en general quizá el ámbito que nos ha interesado desde la universidad ha sido bueno más allá también de la región del bio bio de la región del nuble está como macro región sur de Chile y en ese sentido hay varias investigaciones que están abordando estos espacios más hacia el sur como por ejemplo este proyecto Fóndese que habla de estos espacios como de fronteras trata de investigar sobre en este caso los patrimonios de este territorio de frontera bueno en cuanto a los desafíos del patrimonio que interesa también discutir en esta jornada pensamos que un desafío importante es que exista esta como mayor correspondencia o mayor integración o coordinación entre acciones de salvaguarda que están siendo impulsadas desde el ministerio desde el nuevo ministerio de la escultura de la arte y el patrimonio pero que no tienen un correlato aún no son apoyadas suficientemente por una serie de otros instrumentos con los que cuenta del Estado particularmente los instrumentos de planificación territorial que siguen muchas veces no protegiendo adecuadamente los patrimonios o por ejemplo la falta de estrategias efectivas de gestión o de financiamiento del patrimonio entonces finalmente se queda con una institucionalidad que tiene muchas limitaciones porque no tiene esos otros mecanismos o esos otros instrumentos que puedan hacer que realmente exista una política nacional de patrimonio más fuerte y el segundo punto también el desafío sobre todo en el periodo en el tiempo que vivimos tras el estallido social y que venía de antes también es a seguir avanzando hacia formas más participativas realmente de incidir en las decisiones que se toman sobre el patrimonio desde la sociedad civil abordando también reconociendo que existen estas asimetrías de poder que están implícitas y que afectan la manera en que los distintos actores puedan efectivamente incidir en este patrimonio y evitar también la folclorización del patrimonio las imágenes un poco dando cuenta de este proceso de activación patrimonial que ya viene desarrollándose hace bastante tiempo en la imagen de arriba el caso de Tomé y el caso de abajo de Lota donde las comunidades han tratado de llevar adelante iniciativas de patrimonialización pero se han visto enfrentadas sobre todo en el caso de Tomé todavía se han enfrentado bastantes trabas para llevar adelante sus iniciativas y esa es la idea de que en fondo exista una institucionalidad que permita una participación más importante de los grupos ahora ¿cuál sería el rol de las universidades en la nueva constitución? bueno esto se ha construido con los aportes de colectivos de varias personas en la universidad y creo que de todas maneras nos falta conversarlo más pero de lo que hemos logrado sintetizar hasta el momento destacamos unas primeras como tres grandes principios que nos parecen importantes reconocer por ejemplo el valor y la importancia del patrimonio como un legado y una manifestación viva ¿cierto? algo se hablaba también antes otras personas de la jornada decían esta misma idea del patrimonio como una manifestación viva de las sociedades no como algo como una ruina como algo del pasado sino que en el fondo un patrimonio que es más bien una línea continua ¿cierto? en que tiene que ver con estas identidades a veces con recuperar memoria pero también sobre todo con qué es lo que queremos hacia el futuro en segundo lugar reconocer también no olvidar que el patrimonio es claramente un campo de disputa no es algo neutro no es natural que se define algo de una manera o de otra como patrimonio sino que es un campo de negociación y de disputa y que ese campo de disputa es un lugar donde se manifiestan ya sea que se dice si se viva o no se viva pero se manifiestan las asimetrías de poder en ese sentido es importante para la universidad asumir este rol de articular de coordinar de escuchar de estas diversas voces y comunidades que a veces no tienen o no han tenido un poder equilibrado o similar a otros poderes que están más hegemónicamente definiendo qué es y qué no es patrimonio y por último que existe un pronunciamiento también de las universidades regionales en aquellas situaciones en que hay vulneración hay amenaza y hay atropello del patrimonio cultural y particularmente de las comunidades que detentan este matrimonio y en ese sentido el rol de las universidades en la nueva constitución diferenciamos tres ideas una primera que tiene que ver con que las universidades impulsen el rol del Estado en asegurar cierto el derecho constitucional y la adopción de mecanismos para asegurar el derecho al acceso a las culturas y el patrimonio en concordancia con los pactos internacionales particularmente el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales de la ONU en segundo lugar en segundo lugar también impulsar avanzar en la descentralización democratización y reconocimiento de la diversidad cultural es decir en cómo se define qué es patrimonio que este cómo se define sea también un proceso descentralizado democrático y inclusivo de las distintas expresiones y las voces patrimoniales incluyendo en este sentido el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional y también la autonomía cultural de los pueblos originarios y en tercer lugar también que exista un abordaje integral del patrimonio material y inmaterial alejándose de esta visión excesivamente objetual del patrimonio y que si bien hay un avance en el discurso hacia un abordaje más integral la verdad es que todavía los instrumentos que existen están bastante centrados en el tema objetual o desvinculados de otros abordajes que puedan enfocarse al patrimonio inmaterial como aquellas planes de salvaguarda que tienen que ver con el servicio nacional del patrimonio pero que están desvinculados del tema a lo mejor material o que va también asociado al desarrollo de las prácticas y esto implica abordar distintas dimensiones de los tres que nosotros identificamos una es la dimensión territorial a partir de una mirada que surja desde los territorios el tema educativo reconociendo y visibilizando en el currículum educativo las historias locales y también el valor de la educación informal por ejemplo en la transmisión de oficios como un patrimonio así y por último en el ámbito o la dimensión institucional avanzando definitivamente en esta ley de patrimonio con una participación más efectiva de la ciudadanía de las comunidades de las organizaciones gremiales y trabajadores y de los pueblos originarios generando una consulta indígena en todos los casos que sea necesario eso gracias muchas gracias María Isabel les recordamos que ya estamos en el segundo bloque de la última sesión de exposiciones de la primera jornada de patrimonio regional y les recuerdo que por favor anoten o guarden sus preguntas y comentarios porque en breve vamos a tener un momento de reflexión para que sean planteados estos asuntos y también les recuerdo que luego de esta última etapa de presentaciones va a desarrollarse el plenario donde vamos a tener ya un espacio para conversar y dialogar sobre todos los distintos aspectos planteados a lo largo de las tres sesiones durante esta jornada a continuación le dejo la palabra a Javier Ramírez de la Universidad de ah perdón disculpa disculpa no me equivoqué me falta uno antes discúlpenme le dejo la palabra a Héctor Mora y Pablo Marimán de la Universidad Católica de Temoco disculpa después viene Javier que va a finalizar el ciclo de presentación disculpe ahí te estamos escuchando Héctor adelante gracias que me pidió un poco de sorpresa bien voy a compartir una presentación bien se ve la presentación si se ve muy bien adelante perfecto ya muchas gracias buenas tardes a todos y a todas esta presentación que estamos realizando en representación de la Universidad Católica la voy a compartir con mi colega Pablo Marimán lleva por título una experiencia de propuesta para el reconocimiento histórico patrimonial en el Nulumatupu la Araucanía la Universidad Católica de Temuco desde su origen en las denominadas escuelas universitarias de la frontera ha puesto a la región de la Araucanía en el centro de su quehacer impulsando varias iniciativas algunas de ellas vinculadas desde distintos marcos comprensivos a la puesta en valor entre otras de la cultura mapuche en este sentido y da esa tradición la universidad en los últimos años ha establecido como un eje prioritario de acción instancias que atiendan a la interculturalidad tanto dentro de la casa de estudio como en su relación con el medio más allá de enumerar una serie de experiencias que han tenido lugar y da la consigna de este encuentro cartografía de los patrimonios para un nuevo Chile nos interesa plantear el cómo estamos pensando los desafíos de nuestro presente en un momento en el cual nos hemos visto motivados a pensar un nuevo Chile más pluralista e integrador es por ello que aprovechando la oportunidad que nos proporciona este encuentro queremos compartir una propuesta que ha sido financiada recientemente por Fondef Idea y que tiene como meta generar un bien de uso público que contribuye a imaginar una región y país desde otras claves y lugares dicho bien tiene su base en un conjunto de acciones que se fundan en concepciones más profundas sobre sociedad cultura y ciencia y en particular respecto del rol y tipo de inserción de la universidad en distintos niveles y espacios es por ello que hemos pensado una propuesta que contribuye al desarrollo de ciudades sustentables e inclusivas en las claves que define la agenda 2030 que sean elaboradas en conjunto con las comunidades descentrando la visión academicista y cientificista para atender a conformar lo que se denominan comunidades extendidas de pares bajo el principio de ciencia con la gente que promuevan el conocimiento sobre la historia regional y nacional incentivando la puesta en escena de experiencias que visibilicen y revelen narrativas ocultas o silenciadas sobre nuestro pasado pero leídas de los sentidos desde nuestro presente se traduzcan en acciones que refresquen el paisaje urbano por ejemplo en clave de turismo de bajo impacto poniendo en valor precisamente esas narrativas desarchivándolas rememorándolas y situándolas en el debate por la patrimonialización con aquellas oficiales patrióticas monumentalizadas hoy impugnadas cuestionadas tensionadas si la producción cultural se encuentra atravesada por relaciones de poder en las cuales diferentes actores pugnan en desigualdad de condiciones hay que preguntarse ante todo cómo se produce el cierre hegemónico que patrimonializa y desde ese lugar pensar en cómo es posible instituir espacios de diálogo y reconocimiento en esta dirección es fundamental por cierto preguntarnos patrimonio para qué patrimonio para quiénes desde estas claves como centro de estudios socioculturales y en conjunto con la asociación de investigación y desarrollo mapuche hemos levantado el proyecto Temocumapo ni Tupupal Sugú rutas de la memoria mapuche y reconocimiento histórico patrimonial en el paisaje urbano de Temuco iniciativa que será llevada a cabo por un equipo interdisciplinario con paridad de género compuesto por investigadoras investigadores mapuches y no mapuches y con el apoyo de la municipalidad de Temuco el servicio nacional del patrimonio y el archivo regional sobre esta iniciativa le doy la palabra a mi colega el historiador Pablo Marimán quien va a exponer algunos de sus principales puntos bien Marimari compu Buenas tardes a todas y a todos ustedes y paso digamos a desarrollar esta idea bueno el proyecto que vamos a entrar a ejecutar se llama Temucumapo Nitu Pulpazugun eso significa las memorias de los territorios de Temuco y bueno esto surge en una asociación entre el centro de estudios socioculturales se perdió la señal se perdió la señal parece que se quedó congelado se quedó congelado sí lo que pasa es que él no está en su comunidad en el campo entonces pero primera vez que le pasa esto Héctor cámara apagada apaguemos todas nuestras cámaras para ayudar y no sé si Héctor tiene posibilidad de contactarlo sí voy a mandarle un mensaje no sé si quieres avanzar tú con lo que viene después o lo esperamos unos minutos voy voy a ver voy a pegar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Héctor, te estamos escuchando. Ah, disculpe. Adelante, no sé si quieres ir adelantando, tal vez... Sí, y que tuve un problema con la electricidad, se cortó la luz en el sector, me dice. Ah, entiendo. ¿Y tú no tienes el PowerPoint? No, sí lo tengo. Si yo puedo avanzar o si no... Avancemos por mientras y después retrocedemos si es que le vuelve la luz. Si no, tendrías que tratar de contarnos tú nomás. Sí. Esto puede encender su cámara también, ¿eh? No hay problema. Sí, todavía no estamos viendo tu presentación PowerPoint, pero parece que se está cargando, Héctor. Solo pedirle un poquito de paciencia a la audiencia que nos sigue por YouTube. Estos inconvenientes pueden ocurrir para que vean que esto está completamente en vivo, aquí no está grabado lo que está ocurriendo. Así que, bueno, que lo sepan y nos esperen un par de minutos, por favor. Sí, un poco de paciencia, justamente. Y veo que Héctor se cayó también. Ya. Por mientras, para ir adelantando, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta con relación a la presentación anterior, que es la de María Isabel López de la Universidad del Bio Bio. ¿Puedo hacer una propuesta? Adelante, Bernardo. ¿Por qué no le damos la palabra a Javier mientras se preparan? Porque así le damos tiempo para que lo que estaban exponiendo arreglen sus temas de luz, de energía. Me parece fantástica tu idea, Bernardo. Sí, lo mismo. Adelante, Javier. Entonces, por un problema técnico, va a quedar en suspenso por el momento la presentación de la Universidad Católica de Temuco. Y actualmente le vamos a dar la palabra a Javier Ramírez de la Universidad de Concepción. Adelante, Javier. Gracias, Flavia. ¿Está ingresando de nuevo Pablo? Ah, sí. Pablo, hola, buenas tardes. No sé si ya solucionarán el problema con el corte eléctrico. Porque... Aquí volví. Sí. Está en condiciones de continuar, porque si no podemos esperar, darle 15 minutos mientras presenta Javier Ramírez y terminamos de revisar que... Porque Héctor no pudo proyectar el PowerPoint y se le cayó también el Internet, parece. ¿Te parece? Ya, parece que es un corte, entonces... Claro, puede ser un corte regional porque yo vivo, bueno, fuera de Temuco, pero me parece bien. Me parece bien que pase la otra persona y nosotros, mientras arreglamos la situación, nos preparamos para la siguiente. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, vamos a estar atentos para cuando ya solucionen su tema. Adelante, entonces, vamos a escuchar ahora a Javier Ramírez de la Universidad de Concepción. Bueno, muchas gracias, Flavia. Primero que todo, bueno, agradecer ya la última jornada de las tres que hemos tenido desde el martes recién pasado. Quiero felicitar el trabajo de la comisión. No sé si me podrías decir la hora para yo calcular, que ahora no veo la hora, no tengo... Son las 16.50. Ok. Adelante, yo te aviso si te pasas. Dale. Ah, es que para no. Bueno, mi nombre es Javier Ramírez Híndriksen, yo soy académico en la Universidad de Concepción. Fundamentalmente estoy, soy profesor asociado en la Facultad de Humanidades y Arte, en particular en el Departamento de Arte y Plástica. Tengo aquí un grato honor de exponer sobre un tema que hemos venido desarrollando, no solamente con el director de vinculación social de la Vicerrectoría de Relación Institucional y Vinculación con el Medio, con el doctor Rodrigo Herrera, que aquí está presente, yo también con otros académicos y académicas. En este caso, yo representando a una unidad que está iniciando su camino de consolidación, que es la unidad de patrimonio dentro de esta Vicerrectoría. A la vez cumplo funciones académicas, investigación y docencia de posgrado, y donde en posgrado dirijo un magíster denominado en Arte y Patrimonio. La presentación que he preparado busca justamente ahondar lo que nosotros, como Comisión AUR de Patrimonio, hemos venido trabajando durante este año, en particular de la perspectiva de la Universidad de Concepción. Por lo tanto, he titulado a la misma el rol público de la Universidad de Concepción, del patrimonio universitario, la labor con los territorios. Antes que todo, un poco para poner en, o incentivar un poco la discusión, es poner esta imagen recordando que la gran diferencia en casi 100 años, voy a atención un poco el tema cronológico, casi 100 años de diferencia, casi 100 años de esta imagen, que es producto de esta conferencia panamericana desarrollada en Santiago, en el ex edificio, perdón, el edificio del ex Congreso Nacional, consecuencia de esto, Chile, creo, bajo un decreto, un decreto ley 651, el Consejo de Monumentos Nacionales. Y esta imagen, yo creo que resume un poco estos casi 100 años, y justamente lo que ha venido ocurriendo de Chile desde el 19 de octubre del año 2019. Desde dónde se toman las decisiones, quiénes son los que definen, ¿no es cierto?, criterios, quiénes seleccionan, quiénes valorizan, en torno a bienes culturales, y por lo tanto, los mismos derechos. Y a la vez, saltarme cronológicamente a otro contexto, finales de la ECA 70, primer periodo de la dictadura militar en Chile, donde en un proceso de reconstrucción nacional, como plantea la dictadura, buscaron justamente dar la espalda a un proceso, a una construcción histórica que venía desarrollándose en Chile desde la tercera década del siglo pasado, del siglo XX, y donde la dictadura militar lo que hizo fue construir ciertas nociones sobre el tema de la identidad, aquí un colega de la Universidad de La Serena habló justamente un tema que es contemporáneo a este, que me voy a referir rápidamente, que fue el proceso de regionalización del año 74. Y en este caso, ¿qué es el patrimonio? Cuestión que en ese momento hablábamos justamente de las obras de arte, de los monumentos históricos, y fundamentalmente vinculado a una mirada mucho más, de lo como llama García Gaclini, de una valorización selectiva, y de una jerarquización de sus valores. Y este correlato lo vivimos, y lo viví yo en Concepción, con lo que fue el estallido revuelta social a contar de octubre, de 19 de octubre de 2019. Y desde esto yo quiero saltarme a la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción, disculpe acá la imagen, pero la Universidad de Concepción, actualmente lo que se reconoce es un área urbana, con una serie de inmuebles, la colega María Isabel López habló de un cierto elemento de valores arquitectónicos vinculado a la línea para arquitectura moderna, es resultado de un proceso. Y este proceso, que no solamente tiene que ver con lo que vemos, sino que también con una acción, una acción que yo categorizo como una acción política, de un grupo de personas en la universidad, que a contar del año 17 plantearon construir, o más bien fundaron una universidad, al alero del Estado, cuestión que no ocurrió, y finalmente es lo que vivía la Universidad de Concepción, una universidad privada, pero con una actividad pública relevante. Producto de un marco de ideas, y no solamente de edificio, el primer rector, Enrique Molina Garmendia, en un famoso viaje que hizo, ya inició la actividad universitaria, en el año 21 a Estados Unidos, entre la costa oeste y este, busca justamente pensar un área universitaria para el desarrollo de las actividades mismas como institución. Y contemporáneamente se produce, como universidad, en el desarrollo de algo que es lo más basal, que no solamente es la investigación, que es la formación, la única revista de esta característica que hoy día está en circulación a nivel latinoamericano, que es la revista Atenea, que se funda en el año 24. En este sentido, con el libro del año 95, del arquitecto, que fue también profesor de la Universidad de Concepción, en la Facultad de Arquitectura, Humanismo y Geografía, Jaime García Molina, en este libro busca justamente hablar del desarrollo del campo. Y yo no me voy a referir al desarrollo del campo, sino que a partir de algo que son las consecuencias materiales de una actividad universitaria, podemos ir encontrando justamente que los espacios de la universidad buscaban justamente desarrollar una forma de pensar la sociedad y cómo aportar a esta misma. A aportar a esta misma, un ejemplo fue relevante, el segundo rector de la historia que tiene la universidad en 102 años de vida, el abogado y dramaturgo David Schinken-Branhover. Y quien en esta fotografía de prensa aparece junto con Emilio Eduard en la maqueta del famoso foro universitario. Un foro universitario que buscó justamente ser un espacio que me gustaría recordar aquí a los colegas, consecuencia de una discusión relevante en la ECALE 50, esto nos fotografía en el año 59, la primera actividad pública que se realizó en este foro universitario, que es justamente cómo la universidad se vincula con el medio. Y en esta idea de reforma, que fue incluso apoyada por la UNESCO, se traduce el proyecto de Eduard. La ECALE 60, una ECALE de enormes cambios, no solamente políticos sino culturales, económicos en Chile y en Latinoamérica, la Universidad de Concepción inaugura un edificio que tiene que ver justamente con el campo de nuestro, de lo que nos adivinamos actualmente para el mundo universitario, la Casa del Arte José Clemente Orozco, y en donde se alberta hasta la actualidad la colección de pintura y grabado chileno, o llamada así la Pinacoteca, que tiene su inicio en la década del año 58. Y en esta situación, la universidad, como cualquier institución, ha producido bienes, bienes culturales que son, para mí me va a ver, fundamentalmente de función pública, como el mural, como la cuestión que tiene que ver con también la escultura de Samuel Román, del homenaje al espíritu fundador en la Universidad de Concepción, que se encuentra actualmente desde el año 66 en el Coro Abierto. Pero la universidad, en cierto año, ha producido una serie de acervos, de acervos culturales que podemos decir de carácter patrimonial, como un ejemplo, una orquesta, una orquesta sinfónica, un coro, en su momento, un teatro, el TUC, un acervo importantísimo, que hoy día está gestionado a través de un archivo llamado Luis David Cruz Ocampo, impulsor de uno de los fundadores de la universidad, y que lleva su nombre también, el edificio llamado Biblioteca Central de Campos Concepción, y donde alberga una serie de elementos documentales, que hacen referencia justamente a lo que ha sido el quehacer de nuestra institución en esta producción de bienes culturales. O como también el proyecto, liderado por Claudio Rizaga, desde el año 2008, conocido a nivel nacional y de importancia local, que es un archivo fotográfico, el cual también hace, es también un insumo de cómo permite albergar también elementos como la memoria universitaria. O para dar un ejemplo, el llamado sí, museo sociológico, que es parte de lo que podemos llamar la red de colecciones científicas, albergar distintas facultades de nuestra universidad, que son producto también de lo que ha sido el trabajo con las formativos y de investigación. Pero actualmente podemos ir incorporando otras dimensiones, incorporando elementos que fueron fundamentalmente, podemos decir, localizados en la universidad, no tan solo en la urbanización del ECA al 20, de lo que es actualmente el campus o la ciudad universitaria de Concepción, sino que también de lo que ocurrió con el cambio al campus del año 65. Y ahí experiencias como también se incorporan otras dimensiones, pero de carácter, como dicen los colegas de la Facultad de Ciencias Forestales, que llevan esto, específicamente el colega Cristóbal Pizarro, con estudiantes, un sendero de árboles patrimoniales que tienen que ver con el componente biocultural. Pero también la complejidad que tiene la universidad como productora de bienes también ha llevado a lo que hoy día está en el área sur del área del Gran Concepción, Coronel, donde está situado el Centro Interactivo de Ciencias Artes y Tecnología, que habla también de una otra forma de pensar algo con lo cual voy a terminar, que es la relación con las comunidades del territorio, otra forma de vinculación. Cuestión que realmente la universidad, sumando a sus labores formativas o investigativas de más de 100 años y en particular no solamente las carreras de pregrado, los programas de posgrado, que yo podría denominar una veintena vinculados a temas de carácter patrimonial, no solamente de carácter cultural, sino que también como si natural o medioambiental. Hoy día estamos en un proceso donde también esta unidad que yo encabezo aquí, vinculada también con el director Rodrigo Rebeca presente, es la construcción de la política cultural, que no solamente de carácter artístico, sino que en un amplio sentido donde también lo patrimonial y de manera sustancial desde una perspectiva de vinculación con el medio de las comunidades y los territorios son centrales. Es por eso un ejemplo como el año pasado en algunas cuestiones que hemos trabajado y digo cuestiones como actividades de extensión y fundamentalmente de vinculación prácticas meramente virtuales en cooperación con el Museo Histórico Nacional se realizaron una serie de conversatorios vinculados a la gestión local del patrimonio. En una de esas a mí me tocó hablar desde el punto de vista con otros colegas de otras instituciones nacionales de carácter regional, Nuestra de París es un ejemplo, el rol de las universidades dentro de esta gestión local del patrimonio. O también es importante cómo pensar y se inserta también la sociedad civil hemos hablado estos días de esto y cómo las universidades también debiesen ser promotoras justamente de más de poner en el centro a nosotros llamados así expertos a la sociedad civil como también lo demanda lo que ha sido todo el proceso incluso de de la aprobación para la reacción de una nueva constitución. Y es por eso para terminar una reflexión sobre todo lo demás. Yo no yo no quería hacer una exposición de carácter cuantitativa un poco haciendo una especie de panfletaria a mi institución una institución casi completa y muy compleja es como proponer en donde y en el caso desde la Universidad de Concepción proponer dos variables que están que están contextualizando esta relación ¿no es cierto? De en este caso la Universidad de Concepción o nuestras universidades con las regiones es primero el rol público de las universidades yo creo que hay que hay que volver a eso y yo tengo una yo soy historiador de formación neta pero historiador del arte y esa formación neta de historia yo creo que hemos perdido el sentido de lo que fue los procesos reforma universitaria de la ECAL 60 donde las universidades justamente estaban a la vanguardia de este rol público que se ha ido mermando y hoy día esperemos esperemos ya el lunes 20 poner un nuevo camino en un proceso de esta podemos decir nuevo trato con la ciudadanía en Chile y este rol público en las universidades en el caso del tema que nos convoca tiene que ver con los derechos culturales y estos derechos culturales en el caso de la historia contemporánea a nivel mundial hay que recordar con la declaración universal de derecho humano el artículo 27 en donde consagra fundamentalmente estos derechos y estos derechos deberían estar presentes absolutamente incluso en las orgánicas y en los estatutos de cada universidad pensando insisto en el rol público pero también en ese sentido el rol público lo político que es casi podemos decir una especie de sinónimo entonces ahí como las universidades en el caso de la universidad de Concepción ha ido construyendo justamente esta relación vinculada primero con su sentido del rol público con los derechos culturales a través de las acciones de vinculación y las acciones de vinculación que nos divisan ser y espero ser claro con este gráfico podemos decir ni horizontales ni verticales tienen que ser un elemento de carácter colaborativo y desde ese punto de vista las universidades tienen dos cuestiones sustanciales en su desarrollo la formación y la investigación pero también tienen cuestiones que son endémicas que tienen que ver con su propio patrimonio pero ahí como saltamos justamente a otros patrimonios que no son algunas veces los normativos los definidos desde enfoques teóricos desde cartas internacionales desde lo que justamente como dice el catalán Jory Pratt es como cada grupo humano activa su propio sentido y su significado y le da sentido a una multiplicidad de cuestiones que algunas veces no caben en lo que nosotros entendemos incluso con esta con esta voz de origen latín el patrimonio y donde las comunidades y territorios nos están exigiendo cada vez más un trabajo mayor en torno a esto por lo tanto yo creo que un elemento y para finalizar que debiese ser relevante y no verlo como algo redundante en la nueva constitución y más aún en el tema de los patrimonios locales en un contexto con sus territorios y por extensión al orden administrativo que llamemos región es definir claramente entonces cuál es la acción de las universidades en torno al patrimonio yo creo que tiene que ver con el sentido de su rol público y ser garantes también en ese sentido de su rol público los derechos culturales que eso no quita de lo que es la actividad propia universitaria de información investigación asistencia técnica etcétera así que con esta imagen de del del borde norte del guío-bío me despido y bueno que agradezco el tiempo y muchas gracias nuevamente por estas jornadas yo creo que creo que es inédito creo que nos permite pensar distintos justamente territorios y más que territorios lo que ha propuesto esta organización que son las cartográficas muchas gracias gracias Javier ahora le vamos a volver a dar la palabra a Héctor Mora y Pablo Marimán para que puedan continuar su presentación que quedó interrumpida por problemas técnicos estamos viendo el powerpoint adelante entonces Pablo ya me escuchan y me ven no si te escuchamos muy bien y se ve perfecto la diapositiva y estamos justo en la última que en la que quedamos antes del corte eléctrico ya bueno esto me quedan unos como siete minutos más o menos no digamos la mitad si aproximadamente adelante ya entonces me voy a escuchar bueno lo que les decía y que era significativo para nosotros dentro de la unidad del centro de estudios socioculturales y por mi parte también porque integro esa asociación de investigación y desarrollo mapuche es que hay una labor conjunta por pensar el tema de la memoria mapuche especialmente porque esa piedra que ustedes ven ahí que está mirando el presidente de la asociación tiene un delante los nombres de quienes fueron ejecutados y desaparecidos en el golpe que por lo general cuando nosotros hablamos de las violaciones de los derechos humanos se habla de números pero no vemos características y una de esas es que una gran cantidad especialmente acá en la región fueron mapuches entonces la intención de esa asociación y también la intención del centro de estudios socioculturales de la universidad católica es poder anclar ese momento de la historia vamos a decir también reciente a nivel del país y del Walmapu con las historias pasadas y que también son inmemoriales y todo esto en un contexto que viene con el estallido y que genera ese proceso que se le ha conocido como la desmonumentalización bueno aquí ya se nos mostró la figura de Milanka pero en las otras fotos que ustedes pueden apreciar ahí de Temuco se van a echar abajo las figuras o los bronces de militares que hicieron la campaña militar para anexar estos territorios al país puede avanzar ahora y ahí al lado se ven unas imágenes de unas esculturas de madera que tienen el nombre Shemamul significa gente de madera y son por lo general íconos que se usan recurrentemente para marcar un espacio dentro del territorio mapuche que da sentido y significación especialmente a las permanencias y a una figura que es muy importante en el sistema de creencias o feyentún que se conoce como cubifique Cheyenne lo antiguo lo antiguo son los que legaron el lenguaje legaron las costumbres legaron digamos los territorios avancemos esta cuestión podría sonar a lo mejor como algo o esencial o muy culturalista pero está completamente relacionada con la historia y no con esa historia de allá del pasado sino que de una cuestión presente si ustedes se fijan en el mapa de la izquierda pueden apreciar el plano de Temuco visto desde el Google Her y hay un recuadro pequeñito en un extremo más superior que dice Juan Currín y esa es una comunidad una comunidad que la verdad es que su nombre técnico es reducción y se constituye como tal luego que el Estado toma estos territorios y cuando hablamos de que toma los territorios no estamos hablando de 500 años atrás o 400 como en el norte estamos hablando de hace 100 y un poquito de unas décadas más o sea es muy reciente o sea la conformación del Estado y del país de Chile en el Hualmapu es una cuestión de los últimos 100 años entonces ese fuerte militar como crece esa ciudad se expande con el tiempo y va comiendo así para graficarlo estos territorios y a estas comunidades que el mismo Estado le había entregado un título de merced durante todo el siglo XX ha habido una disputa porque se le reconozca el título y su espacio sin embargo pasa lo que ven ustedes en la noticia del diario de hace 25 años atrás donde dicen hoy desalojan a 15 familias mapuches ya hace 25 y 30 años atrás esto ya estaba puesto pero se materializa recién el año pasado en plena pandemia cuando ya no había posibilidades de resistencia ni de congregación ni de movilizaciones lo desalojan y lo sacan definitivamente del lugar entonces esta historia de despojo olvido en memoria que hay sobre estos territorios son cuestiones que están pasando ahora o sea en este mismo momento y nosotros tenemos la convicción y ustedes si son visitantes no de Temuco de que Temuco ha crecido de espalda esta historia entonces ustedes llegan a una ciudad moderna que busca aparentar o ser o parecerse a otras similares pero donde esta realidad y esta historia y la presencia mapuche vive segregada o olvidada o está ya bajo el cemento ¿puede avanzar Héctor? entonces de ahí que la idea de este memorial que se hace en la isla Cautín por el tema de los detenidos desaparecidos y ejecutados mapuches que hoy día ustedes podrán visitar cuando vengan a este espacio genera esta propuesta ¿no? de cómo ampliar ese memorial con esta idea de ir creando una ruta de la memoria mapuche en ese sitio en ese emplazamiento ¿no? que expresa con el mismo asentamiento que ejerce el estado sobre estos territorios y es ahí que para ese procedimiento se está o se diseñó un camino ¿no? de trabajo que tiene una parte archivística de poder a través de los documentos que están en otros organismos patrimoniales como el archivo regional y también a través de la memoria de los sujetos ¿no? porque hoy día ustedes le pueden preguntar a gente antigua no de Temuco y le va a decir si en tal parte o esquina hubo una una ruca por ejemplo o vivió una familia y bueno de eso ya no se sabe porque hoy día hay una población la presión del capital inmobiliario sobre el territorio es total y sigue al momento presente entonces a través del seguimiento de este trabajo de archivo y del trabajo etno histórico y antropológico y también arqueológico especialmente la arqueología la etno arqueología pretendemos ir descubriendo estos espacios reafirmando los que ya conocemos y encontrando otros para precisamente indicarlos ¿no? y ustedes vieron ese imagen que yo les dije hay un chamamul una figura esa figura también ubicarla en esos espacios como un reconocimiento ¿no? a la existencia de ese Temuco profundo le vamos a llamar bueno esto tiene la idea como un proyecto de convertirse en algo que se pueda transferir y nosotros pensamos que es un modelo donde hay una metodología de cómo trabajar esto en el espacio para precisamente promover esto que esto os decía ¿no? estas construcciones de sentido otras que no son las que están en el relato nacional en el relato oficial y que incluso hoy día se quieren reafirmar ¿no? en las expresiones de algunos de los candidatos ¿no? o sea olvidarse de que esto existe porque somos una monoculturalidad cuando en el fondo la gran pugna es sobre la diversidad de la sociedad sobre la existencia de los pueblos ¿no? en la conformación de la sociedad nacional y es ahí que este trabajo hace un guiño a la convención constitucional en el sentido de que se está precisamente discutiendo estas otras formas ¿no? de mirar al país bueno el equipo decirle que es interdisciplinario hay arqueólogos artropólogos historiadores hay educadores es también un equipo interepistémico o sea aquí están los dominos del mapuche y quimón con los de la ciencia ¿no? de la academia y también es intercultural o sea no solamente hay académicos chilenos sino que hay académicos y académicas mapuches y también argentinos ¿no? que están participando en esto nosotros termino tenemos la idea ¿no? de que todas estas construcciones de patrimonio pasan por una discusión profunda en la cual no se puede separar la materialidad de ese otro terreno que se le ha clasificado también como inmaterial o sea nosotros no podemos cosificar los productos ¿no? los elementos en materia y separarla de los grupos que la reivindican y que son o le dan a ellos sentido y es muy importante en estas discusiones acerca del patrimonio la participación obviamente de las personas de las sociedades de las comunidades por eso que en este proyecto se pretende que en su comité directivo participen sí la instancia académica los representantes no de la universidad pero también los representantes de la asociación y de esos organismos que tienen la misión de velar por el patrimonio el archivo regional el servicio del patrimonio y la cultura ¿no? a nivel regional también el municipio de Temuco pero en el proceso ir incorporando a otros que vamos a descubrir en esta relación y construcción de conocimiento para sacar de la invisibilización a este Temuco antiguo ¿no? a este Temuco profundo a este Temuco mapu como le decimos y su memoria y dejarlo instalado a través de la forma que se expresa en este trabajo eso es lo que podría concluir le agradezco que nos hayan esperado nos hayan dado esta oportunidad por este impasse tecnológico gracias Charles Tumay muchas gracias Pablo y Héctor vamos a dar paso inmediatamente una pequeña sesión de comentarios y preguntas referidas a las presentaciones que acabamos de escuchar desde el bloque y que fue que comenzó con María Isabel López de la Universidad Bio Bio Héctor Mora y Pablo Marimán de la Universidad Católica de Temuco y Javier Ramírez de la Universidad de Concepción nos pueden pedir la palabra a través del chat levantando la mano hoy también los que nos están escuchando por YouTube acá estoy viendo que hay varias hay varios saludos y hay una pregunta pero dejo la la palabra abierta por si alguien de aquí de los que estamos en la sala de videoconferencia quisiera entonces si no hago una pregunta abierta que realiza Fernando Vergara en el chat de YouTube y él plantea ¿qué beneficios conlleva la creación de estos marcos? supongo que está más dirigido a la presentación de Héctor y Pablo la consulta es bien general ¿qué tipo de marco? si voy a especificar un poco más Fernando nos está escuchando seguramente ¿por qué no? los marcos de la memoria los marcos de mientras Fernando ahí profundiza un poquito la pregunta yo quería felicitar a los a los expositores recientes a Héctor y Pablo me parece que el ejercicio de revisitar las ciudades y desenterrar esas otras capas de ciudades que a veces se encuentran escondidas me parece que también un ejercicio urbano bien necesario lo comento porque en Valdía hay una ciudad moderna pero también hay una ciudad republicana una ciudad colonial y antes los asentamientos mapuche aquí en el Aileu así me parece que todos estos ejercicios de intersectorialidad y de articulación con los gobiernos locales me parecen muy necesarios y diría incluso casi urgentes porque es necesario que nuestros territorios también tengan una memoria intercultural mucho más explícita así que felicitaciones por ese trabajo está muy interesante y obviamente me gustaría poder conocer un poquito más hacia donde va caminando ese proyecto Gracias Marcelo ¿Algún otro comentario? Mientras esperamos que Fernando Vergara nos aclare su consulta Javiera ahí nos está poniendo la mano Gracias también me sumo a las felicitaciones no solamente de los colegas de la última ponencia Héctor y Pablo sino también con respecto a la de María Isabel y Javier que han sido exposiciones también muy muy interesantes muy estimulantes para reflexionar sobre los que nos convoca acá que es este lugar de las universidades regionales en la discusión patrimonial y en el proceso constituyente me dejó gratamente curiosa la perspectiva que se planteó en la última presentación la de Héctor y Pablo sobre enfrentar el patrimonio o el fenómeno patrimonial desde equipos interepistémicos hemos estado hablando desde ayer ante ayer de equipos interdisciplinarios y esto es un salto muy complejo muy profundo de discutir los procesos de valoración a precio que se construyen sobre los bienes culturales ya no desde las disciplinas sino de las epistemes que incluso nos puede llevar a cuestionar el mismo concepto de patrimonio que es un concepto que está construido desde la disciplinariedad moderna y que bueno hemos comentado desde tantas perspectivas que puede estar puesto en crisis pero la perspectiva de los equipos interepistémicos a mí me gustaría mucho si es posible que Héctor o Pablo o ambos pudieran describir un poco cómo se logra allanar el camino desde posiciones epistemológicas prácticamente excluyentes entre sí para abordar la cuestión patrimonial gracias no sé quién va Pablo parece que va a responder bueno adelante agradezco la pregunta Javier que bueno que lo haya subrayado porque para nosotros es muy importante nosotros bueno yo también soy historiador vengo digamos de una forma o me ha enseñado de una manera a construir conocimiento y cuando esos conocimientos por ejemplo los llevo a una realidad que no es la académica ni la escolar por ejemplo el de una comunidad muchas veces la lógica de presentación y de representación incluso de comunicación que hago con esos mundos sociales no tiene necesariamente el mismo contexto de sentido ¿por qué? porque entre otras cosas hay una cultura de por medio y también hay un sistema de lenguaje que tiene otro logo otra forma de ordenar esos mismos conocimientos entonces en este trabajo hay una dimensión que es muy importante sí hay un trabajo archivo un trabajo arqueológico pero hay un trabajo también con la historia oral es decir con las memorias y creemos que muchas de esas memorias están guardadas almacenadas veladas no interpretadas en Mapudugún por eso es importante que en este equipo hayan hablantes hayan currículum que tengan experiencia en trabajo de ese tipo porque uno tiene que agotar todos los campos de significación y que esos campos de significación no queden nomás en un dato sino que también puedan expresar una forma de comprender la relación y ahí entramos en una dimensión ontológica ¿no? de relación precisamente con esa memoria y con entre comillas los artefactos ¿no? que ella crea por ejemplo en el mundo Mapuche a lo mejor hay una relación con eso que para un arqueólogo un historiador o un antropólogo es casi intocable ¿no? ese patrimonio eso que le llamamos patrimonio esa materialidad pero el mundo indígena y Mapuche en particular convive coexiste lo visita hay ceremonias hay ritos hay reciprocidades con ese mundo o sea aquí no hay que poner una pantalla ni una vitrina y eso se entiende conociendo esas realidades por eso es importante que en los equipos estén esos sujetos estén ese otro enfoque y nosotros también vayamos haciendo ese ejercicio de interepistemicidad o sea de ir intercambiando y complementando eso es lo que podría responder Javier muchas gracias Pablo le doy la palabra a Marco adelante Marco y tenemos ya cinco minutos más para conversar y después vamos a pasar al momento del plenario porque se nos está pasando el tiempo muy rápido gracias Flavia bueno algunas un par de reacciones primero ayer yo hablaba de la importancia de de indagar de recabar desde un punto de vista de valorar ¿no es cierto? el patrimonio institucional indagar en la historia hay varios colegas que han abordado pero me llama particularmente la atención algo hizo Carlos Lara ayer pero lo que hace Javier que Javier a través de aquella expresión física de la arquitectura hace una valoración del patrimonio institucional situado en la región o en o en la ciudad ¿no? entonces es sumamente interesante porque no es un análisis arquitectónico o sea no es un análisis disciplinar desde la arquitectura de estas expresiones arquitectónicas sino que es desde una concepción que persigue valorar lo que ahí ha ocurrido ¿ya? entonces me llamó realmente mucho la atención ¿no? cuesta escuchar esos discursos cuando alguien habla del patrimonio arquitectónico bueno debe ser que Javier no es arquitecto entonces tiene lograr porque esto generalmente lo hacen los arquitectos ¿no? entonces es un poco lo que hace a veces José José Norden que hace unos análisis de la arquitectura desde la historia y tomando en cuenta los acontecimientos es decir casi en una relación en una trilogía sociología historia y arquitectura o sea la verdad que es muy muy interesante pero me quedo con algo que señalaron Pablo y Héctor cuando hablaron del para qué y el para quiénes o sea para qué identificamos bienes o hechos patrimoniales para qué ¿ya? o sea creo que el para qué es fundamental pero más fundamental aún es el para quiénes ¿ya? y ahí ya que Javiera un poco interpela la definición del concepto de patrimonio claro podríamos casi decir que estamos equivocados desde un punto de vista epistemológico señalar aquello en lo que trabajamos o que pretendemos relevar con esta definición si nosotros nos vamos al origen el origen es la palabra heritar que es herencia ese es el origen y nosotros la tradujemos al español como patrimonio y existe una gran diferencia yo la voy a entender así o la quiero entender así que el patrimonio es lo que tenemos la herencia es lo que recibimos y que debemos heredar o sea que debemos dejar que debemos entregar es decir cuando hablamos de herencia estamos hablando de un paso por nosotros y cuando hablamos de patrimonio es como algo que lo tenemos así como que es nuestro y en realidad no es que sea nuestro un tema público o sea entonces yo creo que en esto del para qué muchas veces nos preguntamos qué es patrimonio y cómo lo vamos a conservar cómo lo vamos a preservar pero a veces no nos preguntamos para qué y para quiénes entender que no es una cosa objetual que es un tema absolutamente humano y que como seres humanos esto está de paso por nosotros y tenemos una responsabilidad que es la de heredarlo la de mejorarlo heredarlo la de ponerlo en valor para que vuelva a revivir ¿no es cierto? yo creo que bueno son esas cosas las que me ha motivado estas presentaciones de hoy día muchas gracias muchas gracias marco una suerte de adelanto ya del del plenario ¿no? y continuando con ya con doy la palabra no sé si alguien quisiera comentar algo más con respecto a estos últimos puntos Bernardo nos tocaría hacer una suerte de recapitulación también de los días previos y en ese sentido ofrezco la palabra también para referirse a las presentaciones y lo discutido el día martes y miércoles no sé no sé si marco quisiera agregar algún otro aspecto a su y Bernardo si te parece mientras tú te preparas yo voy a intentar hacer una síntesis de algunos de los puntos principales que que logré pesquisar de las presentaciones de hoy por un lado hubo muy retras indicaciones que apuntaban a la importancia con miras al proceso constituyente de conocer y gatillar procesos de patrimonialización desde los territorios poniendo en valor los patrimonios regionales como parte sustantiva de la cultura nacional estableciéndolos como un derecho de las comunidades y por lo tanto con proyección y necesidad de ser preservado difundido y valorado eso redundó en varios aspectos que tenían que ver con la diversidad diversidad y mirada transversal interrelacionada integrada intersectorial incluyendo la democratización de la cultura a múltiples escalas local, regional, nacional internacional y como foco en la descentralización la democratización que se reitera en algunos casos y reconocimiento de la diversidad cultural que ahí cerramos un poco el ciclo con esta idea de la diversidad hay muchas ideas que se van vinculando y son transversales a muchos de los puntos planteados en otro caso también se resaltó el tema de la diversidad cultural regional como importante pero ya vinculado por ejemplo que también lo reiteraron creo que todos en los días anteriores a las identidades regionales o locales y como son un aspecto o un componente esencial de la cultura chilena y garantes a la vez estas identidades múltiples de la conservación la difusión y la educación luego también fue bastante recurrente el tema de la descentralización aludiendo a este poder central cómo podemos evitar sesgos en los tratos a las universidades regionales y en particular a las públicas que también fue aludido por varios de ustedes con foco en construir un país desde las regiones y con formas más participativas de incidencia para abordar estas asimetrías de poder y como complemento en algún momento también se mencionó el tema de evitar la folclorización del patrimonio dentro de esta noción de descentralización y asimetrías del poder últimos cinco puntos diría yo tiene que ver uno con la importancia de la resignificación y visibilización de los patrimonios olvidados también se mencionaron como los despojos y estos patrimonios negativos o incómodos además de considerar o tener conciencia de que el patrimonio es un campo de disputas y conflictos lo vamos a decir intersectoriales porque puede abordar temas territoriales temas materiales o inmateriales o combinaciones múltiples prácticas etcétera otro tema también que fue interesante es la importancia del abordaje integral del patrimonio material e inmaterial natural cultural oficial extraoficial y otras dicotomías ahí que se fueron planteando a lo largo de los días abordando distintas dimensiones y aquí me parece interesante cómo se resumió en tres dimensiones en el aspecto territorial educativo e institucional por último especialmente en las últimas presentaciones tenemos la relevancia del sentido del rol público de las universidades y los derechos culturales vinculados con los patrimonios regionales la importancia de salvaguardar el carácter colaborativo y cuestiones endémicas que son propios de los patrimonios universitarios y por último el último punto que fue planteado por Javiera y a propósito de la presentación de Pablo y Héctor que me pareció muy interesante que también como que quede plasmado esta noción de los equipos multiepistémicos y la relevancia a la vez de los programas interdisciplinarios que un poco se entremezcla como una cosa que hay que generar una sinergia entre ambos puntos eso es como un poco lo que yo logré armar como síntesis de las reflexiones de hoy y también un poco que retomamos temas anteriores de los días anteriores y luego vamos a escuchar a Bernardo que va a hacer una síntesis del primer día que es como el más lejano en el tiempo que yo creo que es bueno rememorar algunos de los elementos que ya se plantearon y así podemos abrir nuevamente el espacio para reflexiones o comentarios de todos también estamos atentos al youtube por si acaso quieren aportar gracias sin ser demasiado literal con lo que se puso el día lunes yo traje algunas ideas fundamentales por ejemplo lo que planteaba Lorca con el tema de la minería en términos de por ejemplo de que el patrimonio es una reafirmación de la diversidad de que el patrimonio tiene que ver con y como la minería perdón genera respuestas sociales enfatizando que aquí la minería es algo que define al norte tanto el norte chico como al norte grande que es un elemento fundamental en nuestra conformación como región desde tiempo incluso antes de la antes de la colonia digamos que son procesos sociales y que luego Javier Acalmona va a plantear un tema reinteresante el tema de intercambio entre especialista y no especialista que acá yo lo voy a ligar con la última conversación que salió con el tema de la diversidad epistemológica que yo lo ligaría también con la necesidad también de los diálogos interculturales o sea la interculturalidad también debería aparecer en el debate con respecto al tema de de los de los patrimonios y una dimensión más social algo que reclama mucho Marco por que tiene que ver con la idea de cómo la comunidad es patrimonio cómo la comunidad está viva y yo me tendría a decir y estas son palabras mías cómo el patrimonio es una relación social el patrimonio no es no es algo que está en el pasado sino que algo que está constantemente siendo reinventado y que requiere procesos creativos detrás de ellos ¿no? pero eso son palabras mías por favor así que no sea alguien aquerellar que estoy usando desde sus expresiones ¿no? y por otro lado digamos la necesidad como lo lo planteó la geógrafa Marión el tema de la interdisciplina el trabajo en la escuela y y también el tema de de evitar y esto lo digo con el tema epistemológico la epistemología del sur que se habla mucho hoy día evitar por ejemplo los enfoques eurocéntricos que algo que plantea recién Marco nutrirse de los enfoques poscoloniales ¿ya? superar y esto es una labor de la universidad en los analfabetismos patrimoniales porque mucha gente no no tiene idea que donde está viviendo es patrimonial pero eso da lo mismo si es que lo cuida da lo mismo entonces el patrimonio es también aparte de ser una relación social aparte de ser social es también una relación afectiva ¿no? y finalmente Marcela Hurtado planteando todo el tema de que el patrimonio tiene que ver con un desarrollo sostenible eso fue un tema también muy importante en cuanto también el patrimonio puede ser el motor de un de un de un desarrollo emancipatorio y de un desarrollo que tenga que ver con una escala humana y que no comprometa los los recursos naturales como en la minería u otro tipo de u otro tipo de de actividades ¿no? pecando a ser muy breve eso es lo que yo rescaté digamos rescaté abrevié mejor dicho de las exposiciones del día del día martes gracias muchas gracias Bernardo tengo solicitada una palabra pero también tengo un comentario que puso Javiera Carmona en el chat que no sé si lo quiere verbalizar o lo dejamos para que lo lo revisen internamente que la gente en youtube no logra acceder a ese chat ah bueno sí verdad no no gracias Flavia no había pensado que esto se está transmitiendo realmente bueno yo solamente comentaba una una reflexión que que me surgía de de este intercambio y a partir de de esta idea de lo interepistémico voy a leer lo que lo que escribí al visibilizar la dimensión epistemológica de la noción patrimonio se acentúa su génesis disciplinar que es también colonial que es solipsista desde las asimetrías del poder que por cierto es también patriarcal desde un episteme decolonial que implica una mirada feminista también algunas colegas algunos colegas proponen hablar más bien de fratrimonio como construcción fraterna colectiva de las comunidades en torno a bienes culturales relevando las relaciones sociales dinamizadas este en mi opinión es un debate que abre es un tema que abre un rico debate y puntos de vista bien interesantes de compartir muchas gracias muchas gracias perdón ¿quieres disculpa Bernardo? no no estaba haciendo un comentario un comentario que me parecía muy bueno sí yo lo dejé registrado lo anoté igual eso está siendo grabado así que después va a ser material para para después el libro en realidad el ebook que la idea es ir reuniendo la discusión y articulando tienes la palabra Javier disculpa la demora pero había Javier había intervenido antes bueno es un comentario en general bueno también lo voy a sumar a lo que dijo Bernardo lo último bueno si nosotros hablamos de una perspectiva colonial lo central en las perspectivas de colonial yo no trabajo desde esa fuente pero sí creo que uno se acerca sin 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 planteárselo de esa perspectiva es una cuestión de poder incluso yo lo escuché hace muchos años fui alumno de antes José Nómez la construcción de Occidente de esto que dice bien Marco de la herencia de la herencia en fin la construyó una enteleca que es el Estado el Estado moderno la gran paradoja y en realidad es una paradoja que Bernardo decía bien es que nosotros hablamos estamos pasando de esta aporía que es hablar del pasado porque el pasado no existe por lo tanto es una aporía es una dificultad no existe el pasado yo le digo a mis estudiantes incluso en primer grado de lo que hablamos nosotros son testimonios de cosas que es muy difícil acercarse a su comprensión y ahí bien hablaban colegas acá del tema cientificista y por mucho tiempo fue una cosa muy cientificista el hecho de los estudios de la cultura del humano pero hoy día estamos en otra dimensión pero que volvemos desde esta cosa tan mayor o tan macro que es la cuestión del Estado a que hoy día estamos reclamando ese poder desde los sujetos y por lo tanto se está deconstruyendo el sentido del Estado y hay personas en el mundo y en nuestro país en particular que la deconstrucción de la idea del Estado conlleva un ejemplo a incluso a repensar cómo se lee un museo qué es lo que es un museo qué es una arquitectura y yo no quiero ser eurocentrista pero sí recuerdo algo que para mí que lo leí siendo joven que es Claude Lévi-Strauss yo no soy antropólogo pero Claude Lévi-Strauss lo decía claramente en su libro Pensamiento Salvaje para poder entender un ejemplo a los inuit cómo nombra las cosas que decían recién y podemos decir respecto a cualquier otro pueblo no occidental es decir la construcción de la realidad bueno hay que entender Lévi-Strauss en su contexto es la construcción de cómo yo nombro esa realidad y en ese libro que es un libro que podemos decir hoy día claro muy colonizante quién fue Claude Lévi-Strauss en fin trató desde su mirada tan francesa tan de de ellos de ellos contra los salvajes de hacernos entender cómo nosotros incluso siendo latinoamericanos tan occidentales a la vez es pensar esos esos otros y no es no es algo tan novedoso pero sí me parece relevante que hoy día en Chile creo que hay algo que tampoco lo tengo muy claro se está abriendo una nueva forma de pensar las relaciones sociales y no solamente sobre la idea y no entiendo sobre el Estado un ejemplo sobre el el valor de la educación en los museos en los archivos en fin incluso nos va a impactar a nosotros y ya está siendo impactado y parece que lo dijo Javiera también en su momento es cómo nosotros construimos conocimiento es decir todo está poniendo en jaque y a mí cada vez cada cada año que pasa y una cosa en un comentario muy personal me cuesta tanto hablar de patrimonio me cuesta tanto y no por la palabra sino decir bueno porque al final uno está haciendo una selección una valorización selectiva y es una cosa muy cientificista pero no es que perder el norte y hay una cosa que sí es que la importancia como decía Marco de la importancia que lo decía también Pablo Héctor para quienes pero ¿por qué queremos en el fondo heredar? ¿qué es lo que queremos heredar? si nosotros fuéramos japoneses no estaríamos con estas discusiones seríamos más zen no estaríamos aferrados a las cosas a los textos y eso en ese sentido concuerdo que las visiones de mundo son relevantes para pensar lo que hoy día entendemos por patrimonio y termino yo creo que es una cuestión de poder de poder en los significados de las palabras del poder que uno tiene como académico o académica de qué es lo que marca o no sobre esto incluso sobre la relación que uno puede tener menos agresiva o más horizontal con otros tipos de expresiones o comunidades o actores sociales siempre hay una relación de poder eso es muy difícil porque si no tendríamos que entrar en un estado de las utopías y eso y esa es otra materia de otra discusión entonces yo creo que sí y vuelvo a insistir por eso yo creo que el rol de la universidad debiese ser en su sentido orgánico más que propender a los indicadores sobre los cuales estamos sometidos para que nos den financiamiento en fin un ente político más del estado seamos no universidades estatales y del estado en el sentido no la república sino el estado en la estructura política en general y eso es lo que creo que hoy día nos están pidiendo y con Rodrigo Herrera un ejemplo siempre lo vemos cuando las comunidades tocan las puertas de las universidades es porque nos ven como entes políticos y nosotros no somos capaces de ver eso de esa responsabilidad que conlleva un poder gracias gracias Javier bien ya yo pienso que vamos a ir cerrando nos querías expresar algo si adelante Marco adelante perdona que me cuelgue lo último voy a tratar de ser breve pero este tema del pater de de quien dice que es patrimonio de como tenemos que conservar el patrimonio normativa etc de porque tenemos que conservar el patrimonio parece que estamos acostumbrados a que nos digan todo eso a que las respuestas vengan establecidas y esto tiene que ver también con la dimensión cuantitativa que hoy día domina todo yo creo que tiene que ver con esto esta visión monumentalista del patrimonio que hasta nuestros días persiste en algunas personas hoy día es muy fuerte la dimensión social del desarrollo pero igual le ponemos nombres las economías naranjas y empezamos como a de alguna manera a establecer definiciones y establecer cánones que vienen desde fuera o aparentemente desde un arriba a mí me parece que la dimensión humana social del patrimonio es una cuestión que necesariamente hay que seguir fortaleciendo porque si no vamos a seguir siendo afectados por esto y finalmente todo aquel trabajo que desarrollan las universidades va a ser entendido como algo como eso que hacen las universidades pero que no tienen que ver con el desarrollo del país y una serie de cosas que de alguna manera construyen realidades que son muy distintas a las que nosotros estudiamos a mí me preocupa eso me preocupa mucho porque nuestras universidades están siendo afectadas y significativamente por eso la dimensión humana de nuestra labor yo creo que está en una situación de riesgo permanente y compleja gracias gracias Marco adelante Alejandro si gracias vamos a sacar la manita lo primero es felicitar a la organización en un año complejo incluso probablemente más complejo que el año pasado porque este año como que lo extraordinario se nos hizo como habitual entonces este año ha sido un año normal en condiciones anormales y eso es más difícil que un año anormal de plano entonces creo que este año ha sido muy difícil y felicitar el esfuerzo hecho por el comité de organización la comisión organizadora de esta jornada felicitar a todos los expositores también ha sido muy enriquecedor tener las visiones de todo Chile nos saltamos somos discriminadores porque nos saltamos hay una pequeña región del país pero prácticamente abarcamos todo el territorio nacional y ahí quiero ser un poco ingenuo respecto de la de las posturas muy muy profundas y muy desarrolladas que hemos escuchado en las últimas intervenciones pero soy pero quedo optimista yo quedo quedo súper optimista porque creo que esta esta comisión de patrimonio y esta jornada han dado pie al interior de nuestras instituciones para que nos juntemos yo creo que han sido puntos bien bien importantes por lo menos lo digo desde la experiencia personal y también he visto que hay otras otras presentaciones que dan cuenta de eso de al interior de las universidades empezar a hablar de patrimonio y empezar a a homologar o a encontrar puntos en común entre unidades que normalmente no dialogaban a mí por ejemplo fue un sabía algo pero fue un tremendo descubrimiento para conversar con gente de biología y entender la visión que ellos tienen del patrimonio que no es una visión necesariamente conservacionista es una visión muy interesante muy inteligente del patrimonio y que esos puntos desde arquitectura departamento de arquitectura con el departamento de biología tienen tenemos tenemos cosas que 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 trabajar en conjunto y que enriquecer enriquecer por ese intercambio ese intercambio intelectual ese intercambio cultural ese intercambio educativo podemos enriquecer la labor de nuestras universidades y es que tomando un poco lo que decía Javier recién es un tema de poder sí es un tema de poder porque las universidades han sido impuestas en esta regionalización también yo lo mencionaba este es un polígono puesto en el territorio que ha sido puesto desde el centro y nosotros estamos trabajando en función de eso como que cuando nos ponen una ropa que no es nuestra y hemos sido parte de esa imposición las universidades y entonces tenemos que pero tenemos que construir desde ahí y cómo vamos construyendo desde ahí es precisamente en que nuestras universidades dejen de ser ¿no es cierto? delegadas de un poder y empiecen a construir un poder de base y eso y eso pasa por por encontrar ¿no? por conversar por dialogar por haber espacio por trabajar en conjunto por superar los nichos disciplinares que en algún momento yo soy más optimista yo creo que las universidades regionales estamos estamos dando vuelta estamos en una curva porque íbamos derecho a ser centros de capacitación focalizados en las carreras en la formación de estudiantes ¿no es cierto? en los indicadores en producir profesionales y estamos dando la curva para empezar a entender que somos productores de conocimiento regional que somos generadores de ese saber ¿no es cierto? con la comunidad que además el nuevo enfoque es muy 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 centrado en ir a buscar a la comunidad ¿no es cierto? y creo que ahí tenemos una oportunidad tremenda así que yo quedo ahí como optimista muy muy contento de haber participado de esta jornada estando muy de acuerdo con todos los comentarios un poco más más pesimistas que se han mencionado pero pero sí creo que quiero dejar la nota ahí optimista sobre lo que podemos hacer para el futuro muchas gracias ya para ir finalizando primero quisiera en nombre de la comisión organizadora agradecer en en especial todo el apoyo de las de la agrupación de universidades regionales sin lo cual no estaríamos acá y en particular yo quisiera mencionar la ayuda que desde el inicio en la organización de estas jornadas nos prestó Pamela Suárez y José Ávalo Marcelo podrá agregar si se me ocurre va a escapar algún algún nombre en particular y también agradecer a la Universidad Austral de Chile que nos colaboró con las plataformas de transmisión Zoom y YouTube y en particular a Mariana Urrutia encargada de comunicaciones museológicas que estuvo todas las jornadas apoyándonos con todos los aspectos técnicos y dicho estos agradecimientos les dejo las palabras de clausura a nuestro presidente de la comisión organizadora Marcelo Godoy adelante Marcelo muchas gracias Flavia primero un agradecimiento a la comisión patrimonial de AUR a la comisión organizadora de estas primeras jornadas un agradecimiento a los rectores ¿no es cierto? y a los representantes de cada una de las universidades que aceptaron esta invitación y con mucho gusto y con mucha profundidad han podido compartir su conocimiento sus experiencias ¿con qué me quedo? digamos con un montón de sensaciones muy positivas con la esperanza de que tengamos una segunda jornada que me imagino la vamos a resolver prontamente me quedo también con la impresión de que nuestro país es un Chile bien diverso con una variabilidad de paisajes de historia y de identidades pero que al mismo tiempo da cuenta de un trabajo sistemático de las universidades sobre este amplio patrimonio que está más allá de Santiago ¿no? eso me parece una idea fuerza súper valiosa porque finalmente el patrimonio de un país está fuera de la capital del país y sin duda nuestro trabajo el de nuestros colegas hace que esto sea tome un cuerpo tome una conciencia genere un corpus de conocimientos y por supuesto genere una valoración y un cuidado de estos patrimonios dispersos en el territorio me quedo también con la impresión que los objetivos que nos planteamos como comisión organizadora de estas jornadas también se cumplieron que primero era tener una radiografía mejor dicho una cartografía de lo que nosotros hacemos como universidad y en ese sentido creo que hemos podido compartir en estas jornadas múltiples experiencias que dan cuenta de quienes somos así que creo que en ese sentido ha sido muy valioso y hay un objetivo transversal que nos propusimos como comisión organizadora que también veo que se cumple que tiene que ver con el fortalecimiento de esta red de trabajo estoy seguro que después de estas tres jornadas sabemos el valor de lo que somos ¿no? tenemos una mirada distinta y estoy seguro que esto va a plantearnos nuevos desafíos ¿no? hay algunos que hay un planteo marco y otros colegas que han ido planteando ¿no es cierto? bajo estas miradas de trabajo más de articulación interinstitucional bajo enfoques interdisciplinarios e interepistémicos ¿no? por lo tanto tenemos desafíos que sin duda se van a cristalizar en futuros proyectos de trabajo conjunto quizás a nivel nacional quizás a nivel macrozonal pero esto es un punto de partida que hace tres días atrás no lo teníamos tan claro y en ese sentido yo me quedo con con la satisfacción de no solamente de la misión cumplida sabiendo todas las limitaciones que hubieran este año y muy probablemente esto nos va a invitar a que nos encontremos físicamente el próximo año que yo creo que nada reemplaza digamos la presencia física aunque ahora se resolvió muy bien con con la calidad de todas las ponencias pero estoy seguro que en la segunda jornada ya nos encontraremos uno a uno ¿no es cierto? y podremos compartir un café compartir una buena conversación y no solamente este este precioso momento de conocer lo que estamos haciendo cada uno en sus territorios así es que un agradecimiento un abrazo enorme toda la esperanza puesta en en el futuro que nos depara como comisión ABUR y como agrupación de universidades regionales así es que un gran abrazo para todos y todas y nos veremos en la segunda jornada de patrimonios regionales que estén muy bien muchas gracias chau chau nos vamos muchas gracias adiós nos vemos fantástico muchas gracias mariana salió todo fantástico con corte de luz entre medio que estés muy bien y muchas gracias gracias gracias